Hola, ¿Qué tal? Señoras, señores, muy buenas noches. Bienvenidos al fútbol profesional colombiano, millonario de visitantes del Deportivo Independiente Medellín. A todas y a todos les damos la bienvenida a un Víctor Bustamante, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches para usted, pintor, para toda esta amable audiencia de ovación Radio Colombia, partido por esta cuarta fecha, que es mayor deportivo, que es mayor, y millonarios, y vamos ya rápidamente con la tóminas. Tranquilo, tranquilo, no se va, le vamos a saludar a la audiencia, a la gente que se escucha, bueno, visitantes del Deportivo Independiente Medellín, que va de la siguiente manera, tenemos algunos, no le escucho muy bien, pero ya le escuché lo que usted acaba de decir de la formación de Deportivo Independiente Medellín, que va de la siguiente manera, para que usted tome atenta la nota, va de la siguiente manera, el número uno, con el número uno en el team, Marmolejo, el arquero del Deportivo Independiente Medellín. ¿Quién? Con el número. ¿Quién? Andrés Marmolejo, Andrés Marmolejo, el arquero del Deportivo Independiente Medellín. Marmolejo, Andrés Marmolejo. Despacio, despacio, Andrés Marmolejo. ¿Qué número? ¿Qué número? El número uno. Sí, señor, Marmolejo, el uno. Con el número veintiuno, Juan Arboleja, en la defensa. Juan Arboleja, número veintiuno. Sí, con el número veintiséis, Víctor Moreno. Víctor Moreno, número veintiséis, con el número cinco, Andrés Cadavid, número cinco para Andrés Cadavid. Cadavid con el número cinco, sí, señor. Con el número dos, Germán Gutiérrez. Germán Gutiérrez, número dos. Señor. Con el número diecisiete, David Loaiza. David Loaiza. David Loaiza. David Loaiza con el número diecisiete. Diecisiete, Loaiza. Loaiza. Con el número seis. Sí, señor. James. Con el número seis, James Sánchez. Número seis. Con el número veinticinco, Robert Harris. Sí, gaja. Con el número veinticinco, Robert Harris. Harris. Con el número diez. Sí. Javier Reina. Número once. Para. Número diez, Javier Reina, pintor. Sí, número once. Y con el número once, Matías Mier. Ex Equidad Seguros. Y el número nueve, Agustín Buletich. Con el número nueve, Ex Cúcuta Deportivo. Esa es la nómina que maneja. Millonarios. Y de Millonarios va de la siguiente manera. El Arqueo, el número doce, Juan Moreno. Número cinco. Moreno. Con el número cinco, Juan Pablo Vargas. Juan Pablo Vargas, número cinco. Con el número veintiséis, Andrés Ginás. Andrés Ginás. Sí, señor. Sí, señor. Correcto, sí, señor. Con el número veintidós, Elvis Perlaza. Siga, 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 siga. Con el número veintidós, Elvis Perlaza. Con el número seis. Sí, señor. Perlaza veintidós. Con el número seis, Felipe Román. Andrés Felipe Román. Número veintiocho. Número seis, Román. Sí, señor. Número veintiocho para Steven Peca. Sí, señor. Número veintiocho, Steven Vega. Con el número veintiuno, Juan Carlos Pereira. Juan Carlos Pereira, número veintiuno. Con el número catorce, David McAllister Silva. Silva, número. Con el número catorce, David McAllister Silva. Con el número veinticinco, Emerson Rodríguez. Emerson Rodríguez, número veinticinco. Número diez para Cristian El Chicho Arango. Cristian El Chicho Arango. Cristian El Chicho Arango número diez. Arango. Arango, sí, señor. Y con el número veinte, Fernando Uribe. Fernando Uribe, número. Número veinte, sí, señor, para Fernando Uribe. Muy bien, la nómina de millonario, la nómina del Deportivo Independiente Medellín. Gracias a toda la audiencia que se conecta a través de nuestro fanpage, Ovación Deportiva Colombia, nuestro canal en YouTube, Ovación Deportiva Colombia, y nuestra Facebook, Ovación Deportiva Colombia. Ambiente de Millonarios, con Moreno el número doce, Vargas el cinco, Ginás el número veintiséis, Perlaza el número veintidós, Román el seis, Vega el veintiocho, Pereira el veintiuno, Silva el catorce, Rodríguez el veinticinco, Arango el diez, y Uribe con el número veinte. El árbitro de la contienda, Keiner Jiménez, Keiner Jiménez, el central de la contienda, Don Víctor Bustamante, Medellín, con Andrés en Marmolejo el uno, Arboleda el veintiuno, Moreno el veintiséis, Cadaví el cinco, Gutiérrez el dos, Loaiza el diecisiete, Sánchez el seis, Harris el veinticinco, Reina el diez, Mier el once, y Buletix. Con el número nueve, Víctor Urbano Bustamante. Sí, señor, le comparto la terna arbitral de este compromiso, este partido tendrá par. El árbitro central será el señor Keiner Jiménez del departamento del Cesar, acompañado de su asistente, el número uno, Alexander Guzmán, del norte de Santander. El número dos, Jorge Sarna, de norte de Santander, el emergente, Juan Mira, del departamento de Antioquia. Y el árbitro en el par estará Gustavo Murillo del departamento del Chocó, el chocobano, y el asistente del par, Ramiro Pavón, del departamento de Santander. Esa es la terna arbitral, y vamos a tener par en este compromiso entre el Deportivo Independiente Medellín y Millonarios. Cuando ya nos metemos en el relato con Edgar Peña Torres, el pintor del gol, aquí en Innovación Radio Colombia. Es el fútbol con emoción, alegría, dinamismo, y con la bendición de Dios, Edgar Peña Torres, el pintor del gol. Peña Peña Torres es el pintor del gol. Es pinta, 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 pinta con él. Es peña, pinta de ese gol. Perfecto, bendito Dios, señoras y señores, amigos oyentes, el compromiso en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. Arranca, se mueve el árbitro Keiner Jiménez, dice que la redonda, la petucita lútil, se mueve en el estadio Atanasio Girardot. Va tocando Millonarios, un hombre que resbala en el equipo del Deportivo Independiente Medellín, Germán Gutiérrez, lo tocaron. Cuando se metía por allí, profundizaba Cristian el Chicho Arango. Y ahí falta, falta, la primera falta del compromiso que nos van a comprar, la lotería de Boyacá, que un sábado de pobre lo sacará. Muchas gracias, la técnica de Radio Colombia, Justin Mateo Peña, el hombre que reproduce la señal para todo el mundo. Quedó tocadito el jugador del equipo del Deportivo Independiente Medellín, el jugador con la número dos, Germán Gutiérrez, se tiene el compromiso. Don Víctor Urbano, justamente hay que recordarle a los oyentes que los dos técnicos, tanto Gamero como Gómez, cumplieron años ayer, conciencialmente, uno cincuenta y siete y el otro sesenta y cinco. Así es, pintor, sería un buen regalo de cumpleaños, un triunfo más de Millonarios para el técnico Alberto Gamero, para los intereses del conjunto del Albiazul, porque recordemos que Millonarios viene de ganarle cuatro goles por tres a Lomze Caldas en el Estadio Municipal de Zipaquira. Le voy a dar de una vez los suplentes del Deportivo Independiente Medellín y de Millonarios. Con el número doce en el Deportivo Independiente Medellín, Luis Vázquez. Número cuatro para Jaime Giraldo, número trece para Julián Gómez, número quince para Juan Carlos Díaz, número dieciocho para Yesid Díaz, número dieciséis para Jean Pineda y número veintitrés para Leonardo Castro. Mientras que en el conjunto Albiazul va de la siguiente manera, el número uno para Cristian Vargas, el arquero, número cuatro para Matío de los Santos, número treinta y uno para Omar Bertel, número diecinueve para Juan Camilo García, número trece para Freddy Guarín, número diecisiete para Daniel Ruiz y número dieciséis para Jader Valencia. Siga usted con el relato Edgar Peña Torres, el pintor del gol aquí en Ovación Radio Colombia. Colombia, la número uno. Muchas gracias. Mi estimado Víctor Gustavante, un hombre que le venía manejando en millonarios. Víctor Gustavante, un hombre que le venía manejando en millonarios. Aquí por la banda y salida. Vení por. Roteando la. El bispo. El jugador del Deportivo. El jugador con la número diecisiete, David. Lo hay, sacó la falta que no falta comprar la lotería de polla que ha cansado, señores. De pobre lo sacará. Oye acá, sabado de pobre lo sacará. Calister, no es del centro, señores. Pierna derecha arriba por los aires antioqueños. Andrés Barmolejo que recoge. Se levanta, dice el mía. Y no pasa nada, se juegan los primeros segunditos. En el estadio Atanasio Girardón. Estamos con, por supuesto, Revolución Testito en telas, en el barrio Policarpa, La Alquería. Y también en la hermosísima ciudad de Medellín. Revolución Testito, todo lo relacionado con telas de las mejores marcas en el barrio Policarpa y La Alquería, en Bogotá, Colombia. También estamos en Medellín, Ayacucho con Cúcuta. Revolución Testito, identifíquenos por nuestro logo. Revolución Testito, con las mejores telas. Bueno, me dicen por acá que se escucha entrecortado, Justin Mateo Peña, nuestro hombre del sony hoy. Atacando al equipo del Deportivo Independiente Medellín. Bien primero, Justin, Juan Moreno, el que recoge la redonda, Víctor. Sí, justamente ahora lo que se está viendo ahora es otra oportunidad que tenía por ahí, por parte de Agustín Buletich. Cuando recoge nuevamente la pelota Juan Moreno, el arquero de Millonarios. Hay que decir, Víctor, que el Deportivo Independiente Medellín está proponiendo mucho más en el frente de ataque. Sobre todo de hombres como lo acabo de señalar. En este caso de Agustín Buletich y Matías Mier, que hacen una buena asociación como se hizo en las fechas pasadas de esta Liga Pet Plate y Mayor. Segundo, Millonarios está jugando totalmente blanco, el uniforme totalmente blanco. Mientras tanto, el Deportivo Independiente Medellín juega con su uniforme tradicional, camiseta roja, pantaloneta azul y medias rojas, Víctor. Gracias, gracias. Me ha apreciado Víctor Bustamante, está informando el micrófono de Triple W, Ovasión Radio Colombia. Se juega, se juega. Desde el Estadio Atanasio Girardo de la Ciudad de Medellín. Buen picadito de Tomaitame, que sí, que no, que no, que sí, que sí, que no. Ahí lo escucho bien, mi estimado, mi estimado Víctor. Viene mejorando el sonido, un hombre que le viene marcando, que sí, que no la tiene. El jugador que viene por allí es Matías Mier, el que viene manejando la pelota, retrocede la marca. Bien, descargó, tocó para quién. Ese Moreno, el que recoge la redonda en el equipo del Deportivo Independiente Medellín. Aquí el que sale dominando la pelota, ese Moreno, descarga para Mier. Mier con la redonda, viene metiendo la pelota, hace el recorrido, va de izquierda, bien recepcionó, tocó, tocó, tocó. ¿Para quién? Es Sánchez James, el que metía la pelota, la tiene James Sánchez. La va buscando, le va a pegar, en corto, tocó, bien, le llegaba Agustín Pulitix, un hombre que la quita, es Millonarios. Y va al piso, falta tiro libre, mi estimado Víctor. Falta que corresponde al equipo del Deportivo Independiente Medellín, Víctor. Sí, pintor, es que realmente lo que se ha estado evidenciado es que el número 21, Juan Arboleda, fue el que está resentido en el piso. Cuando ahí, en esa jugada controlada, ahí que se la cometió el número 22 en el conjunto de Albiazul, Elvis Perlaza. Una falta de Elvis Perlaza, el número 22 sobre el número 21. En este caso, estamos hablando de Juan Arboleda en el conjunto del Deportivo Independiente Medellín. Una falta peligrosa, que es lo que se reflejó ahorita a lo largo de este compromiso. Pero relacionado a esto, hay que decir que Millonarios es un equipo donde tiene que empezar a controlar, no prestarle tanto la pelota al Deportivo Independiente Medellín. Siga usted con el relato, pintor. Gracias, gracias, mi estimado Víctor Urbano Bustamante, un hombre que va al piso. El Millonarios, ahora el que cae y el que resbala es el jugador con la número 21. A las bandas, señores, Juan Carlos Pereira. Ya se levantó. Viene, mitiendo el balón, el hombre que viene recepcionando, el que sale por allí. Mitiendo el alma redonda, bien, Macalister, Macalister con el balón al medio, tocó para quién. El Chicho Arango, el que sale dominando la pelota, la viene buscando bien desde el fondo, profundizó. El jugador externo en Vega, el que tiene el balón, que sí, que no, que no, que sí, que sí, que no. Se juega en los primeros siete minuticos, un hombre que la venía quitando bien, era el pelado Vargas, el balón que va al balón que viene. Ahora la gana Reina en el equipo del Deportivo Independiente Medellín, dame de vuelta, la tiene Reina, perdió con Juan Carlos Pereira, el que recupera bien por la zona derecha. Y resbala y cae el hombre del Medellín, volta, tiro libre. Y que no falte comprar la lotería de Boyacá, que un sábado de pobre lo sacará Víctor. Así es, Pintor, mire, lo que está sucediendo ahora en el caso del Deportivo Independiente Medellín es que están haciendo transiciones rápidas de defensa-ataque, sobre todo que están manejando un poquito más de la pelota, sobre todo por hombres tan desequilibrantes, como lo son el caso de Andrés Cadavid y Germán Gutiérrez, también que pues están manejando un poco más el tema defensivo. Lo que sí está un poco preocupado el técnico Hernán Darío Gómez es en cuanto al tema de las transiciones, en donde tiene que empezar a remar contra la corriente el Deportivo Independiente Medellín. Lo mismo está haciendo el conjunto al de azul dirigido por Alberto Gamero. Oiga, Víctor, ¿y usted cómo sabe que está preocupado Hernán Darío Gómez? Le pregunto, ¿o no? Ven picaditos de Don Maydame, que sí, que no, que no, que sí, que no. La viene buscando, el que sale con dominio del balón, Steven Vega, tocando para Juan Carlos Pereira, metiendo la redonda zona derecha. Un hombre que la viene buscando en el equipo de los millonarios, el Ginás, tocando para quién es Steven Vega. Vega con la redonda al medio y en descargó, McAllister Silva, el que viene metiendo la pelota de nuevo para el jugador, es Steven Vega, mete el balón, toca para Ginás, de nuevo para Vega, Vega, Vega con la redonda, se asocia el corto, toca para Ginás, allí por la zona derecha un hombre que se la acerca, es Juan Carlos Pereira, el que mete el balón, bien descargó, tocó, el que viene el monito, el cari bonito, el cari bonito, prendió la moto, va a llegar el primero. Bien conecta. Capitalizó Fernando Uribe, se la metió bien el cari bonito, el cari bonito Chicho Arango, y aquí se lo comió clarito, y no Fernando Uribe que cantó al primero, mi estimado Víctor. Así es, Pintor, mire, es otro de estos primeros campanazos por parte de Fernando Uribe, que llega de pierna derecha, el pase que se lo controla por parte de Cristian, el Chicho Arango, para que llegara Fernando Uribe por zona derecha, y nuevamente saliera justamente el arquero marmolejo, el arquero del conjunto del Deportivo Independiente Medellín, para empezar a salvar los muebles del conjunto del rojo de la montaña, Pintor. Saludos para toda la gente que copia la señal en el mundo entero, señores, es que hay una falta, falta, que no falte comprar la lotería de Boyacá, que un sábado de pobre lo sacará, llegaba el pelado Ginás, comete la falta, tocó al jugador del Deportivo Independiente Medellín, allá por la banda izquierda, el que venía bordeando, el que llegaba, el que salía, Robert Harry. Falta, 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 que no puede comprar la lotería de Boyacá, que un sábado de pobre lo sacará Víctor. Así es, Pintor, mire, lo que está pasando ahora es que había esa oportunidad clara por parte del conjunto de Albiazul, Millonarios, tiene que empezar a buscar un poquito más en cuanto a las posibilidades de gol, sobre todo de no descuidarse como tal el conjunto de Albiazul, porque claro, un pestañazo tremendo podría terminar en una derrota para el conjunto de Albiazul, pero entonces tiene que empezar a mirar cómo tiene que atacar al Deportivo Independiente Medellín, Pintor. Se viene el medallo, se viene Millonario, se viene Millonario, bien la buscaba, la buscaba el jugador. El que prendía la moto, el que llegaba por allí, era Emerson Rodríguez, buen picadito, por la banda izquierda, quien recepciona, que sí, que no, que no, que sí, que no. Partido sabrosito, se juega en minuto 11, en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, aquí por la zona derecha, viene el jugador con la número 21, el que recoge Juan Arboleda, perdió en la marca, ahora se viene Millos, Fernando Uribe, mete el balón, descarga al medio, toca para Luis Perlaza, Perlaza con la ronda, haciendo la diagonal, toca para Pereira, 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 toca para el Cari Bonito, el Chicho, chicho, saca el remate, bien, por encima del larguero mayor, y se pierde, a la raya final, partido sabrosito de Toma y Dame, y aquí comenta, Víctor Urbano, Bustamante, con ovación, Radio Colombia. Mire, lo que se está viendo ahora, es que, mire, ese, ese balón que se le veía muy larga para, eh, David McAllister Silva, se, claro, se le desvió demasiado la pelota, y ahí, es donde está empezando a controlar un poco más, el partido del conjunto Albiazul, y mire, sí, ahí decretaron un tiro de esquina, sí señor, es el primero del partido, el primero para el conjunto, eh, Albiazul. Conmec, Ideas, y marcas el tiro de esquina, señores, ya se cobró rapidito, para el equipo de los funcionarios, venían ganando, Elvis Perlaza, no, 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 Perlaza, el partido sale bueno, el partido sale bueno, y yo les voy a marcar el tiempo Colombia, porque es tiempo de visitar, Revolución Testito de Telas, en el barrio Policarpa, con la alquería, en Medellín, Ayacucho, con Cúcuta, tiempo de juego, recorrido Colombia. Minuto, 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 trece minutos, el fatídico minuto, trece, como decía el emperador de la sintonía, Marco Antonio Augustos, trece minutos, cuando se juegan, en la primera parte, y el marcador, el marcador, con la de mayor, la de mayor, setenta y tres años, la de mayor, dice que el partido está cero por cero, si no tiene millonario cero, tiene el equipo de, el deportivo independiente Medellín, hay movimiento de puerta, corresponde al equipo del medallo, con droguería alfa única, Inla Plaza Oliva, con todos los medicamentos, más económicos de la ciudad, el saludo para la gente, de droguería, al alfa balón, que va a la banda, la quitaba el pelado, el bonito, y aquí comenta, con Big Play, Víctor Urbano, Bustamante, mi estimado Víctor, informando el micrófono, de triple W, Ovación Radio Colombia. Y lo más lindo de Colombia, es el fútbol, apuesta en el fútbol colombiano, en Big Play.com.co, y convierte en un ganado. Autorízate el fútbol. Hay para escucharlas, nuestra triple W, Ovación Radio Colombia.com, aquí por la banda izquierda, ya le oí el cambio, mi estimado Víctor, se asoma Millonario, la tiene por allí, Macalister tocó para Pereira, Pereira para Macalister, Macalister con la ronda, va a sacar el remate, un hombre que la quita, en el equipo del Deportivo Independiente, Medellín, era Uletix, el balón que lo viene buscando, el Millonario, bien Rodríguez Everson, se va a meter al área, puede llegar el primero, uy papá, pegarle, ahora la gana de Luis Perlaza, presiona Millonario, presiona el azul Víctor. Lo más lindo de Colombia, es el fútbol, apuesta en el fútbol, se lo pone en un betplay.com.co y conviértete en un ganado. Autorízate el fútbol. Así es Pintor, usted mismo lo acaba de decir, presiona demasiado Millonario, sobre todo, por el costado izquierdo, lo tenía el balón, por parte de David Macalister Silva, pero ojo, ojo porque Millonario, es un equipo muy fuerte, sobre todo, por el buen desequilibrio, que ha tenido, y el buen balance que hay dentro de la cancha. En cambio, el Deportivo Independiente Medellín, está atacando un poco más, pero ya lo que se ve, es el tema en cuanto a la posesión de la pelota, a lo largo del terreno de juego, Pintor. Mi estimado, Víctor Urbano, Bustamante, buen picadito, te toma y dame, que sí, que no, que no, que sí, el partido sabrosito, está informando, el micrófono de Ovación Radio Colombia, el saludo para toda la gente, que copia las señales, en el mundo entero, viene metiendo el balón aquí, por la zona derecha, quien recoge en el medallo, quien llega por allí, quien llega, vamos a revisar, quien llega por allí, llegaba, era Loaiza el que quitaba la pelota, ahora la recupera, el equipo albiasul, señores, cuando estamos llegando ya, al minuto dieciséis, dieciséis minutos de Huellgan, en el estadio Atanasco Ginardón, de la hermosísima ciudad de Medellín, viene metiendo la pelota, la tiene Macalister, tocó para quien, Elvis Perlaza para Macalister, viene Macalister, metió el balón ahí al rato de piso, buscaba a Emerson Rodríguez primero, el que se opone y el que la quita, es el hombre del deportivo independiente de Medellín, Andrés Cadaví, el que quitaba la pelota, ordenando el área, por la izquierda, Juan Arboleda, que sale, cuando viene el balón, mete la redonda, se la de conale, corto, toca, James Sánchez, mete el balón, aquí por la derecha, Arboleda, el que viene prendiendo la moto, la tiene, tocando para Macalister, este gana para, el jugador, que la filtró, y papá, se lo comieron, bendito Dios, bendito Dios, llegó Agustín Buletix, cuando se la filtró, y viene, el jugador Matías, pero ya había fuera de lugar, que usted no quede fuera de lugar, escuchando el comentario de Víctor Urbano, un amante. Así es, pintor, justamente, cuando llegaba, James Sánchez, el número seis, en el deportivo independiente de Medellín, y le pega de pierna derecha, Agustín Buletix, precisamente, un centro, preparado, por ahí, por él, por el, por esos lados, pero justamente, el arquero Juan Moreno, empieza a rechazar la pelota, y es otro campanazo, que, que hay por parte, del deportivo independiente de Medellín, se salva, el cuadro, azul pintor. Movación Radio Colombia, la número uno, Revolución Testín, y todo lo relacionado, con telas de las mejores marcas, en el barrio Policarpa, y la Alquería, en Bogotá, Colombia, también estamos en Medellín, Ayacucho con Cúcuta, Revolución Testín, identifíquenos por nuestro logo, Revolución Testín, con las mejores telas. Se juega, en el Atanasio Gerardo, de Medellín, señoras y señores, buen picadito, de Tomainá, desde afuera, Reina conectaba, capitalizó, empalmó el remate, con la izquierda, por encima del larguero mayor, se pierde el balón, a la raya final, y yo les voy a marcar el tiempo, porque es tiempo de visitar, Revolución Testín, todo en telas, en el barrio Olicar Paitlalquería, ahora estamos en Medellín, Ayacucho con Cúcuta, tiempo de juego, recorrido, Minuto, 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 19, ya 19 minutos se juegan, amigos oyentes, en la primera parte, y el marcador. El marcador con la de mayor, 73 años, la de mayor, en el fútbol profesional colombiano, la de mayor, esto está cero por cero, si no tiene millonarios, cero tiene, el equipo del deportivo independiente, Medellín, Juan Moreno, el que viene sacando la pelota, por los aires antioqueños, un hombre que conecta con la cabeza, la venía quitando por el giro a Isa, el balón que va, el balón que viene, que sí, que no, que no, que sí, que no, que no, que sí, que no, buen picadito, el hombre que la gana, Víctor Moreno, el que recepciona, bien descargó, tocó para cada Vic, cada Vic con la reonda, viendo el campo, manda izquierda, bien recepciona, la viene tocando por allí, lo a Isa, el que mete el balón, les hablo del equipo del deportivo independiente, Medellín, un hombre que la quita primero, el millonario, era Juan Carlos Pereira, pero atrás, de nuevo recoge, viene Víctor Moreno, el que sale, cuando viene el balón, descargó, en corto, al medio, bien descarga, James Sánchez, en el equipo del deportivo independiente, Medellín, mete para, el jugador, era reina, tocó por la derecha, para Matías Bier, y el balón se le va a Matías, a la banda, y aquí comenta, con Big Play, Víctor Urbano, justamente. Así es, Pintor, mire, es que, es el fútbol, apuesta en el fútbol colombiano, en un betplay.com.co, y convierte en ganada, autoriza con juegos. Así es, Pintor, ahora sí, mire, lo que pasa es que, Mier, es un equipo que sabe, cómo equilibrar, la pelota, sobre todo, el gran valor que tiene, mire, lo que le acabo de decir, Matías Bier y Buletich, hacen una buena asociación, dentro del terreno del juego, sobre todo, no descuidar, en cuanto al tema, de los espacios, que deja el conjunto, albiazul. En cambio, Millonarios, está también atacando, de la mejor manera, para poder, sostener el, el partido como tal, Pintor. Gracias, gracias, mi estimado Víctor. Lo más lindo de Colombia, es el fútbol. Apuéstale al fútbol colombiano, en un betplay.com.co, y convierte en ganada. Autoriza con juegos. Ataca Millonarios, bien, Juan Pablo, Juan Carlos Pereira, saca el remate, desde afuera, conectó, capitalizó, cuando se la filtró, Rodríguez, el chicho, se la dejó, se la colocó, a Macal, y desde afuera, bien, conectó el jugador, Pereira, a ras de piso, sobre la mano derecha, de la requero, Andrés, Andrés, y se pierde el balón, a la raya final, con la lotería, de Boyacá, que un sábado, de pobre lo sacará, atacando el equipo, de los millonarios, Macalister Silva, aquí por la banda izquierda, retrocede la marca, bien descargó, tocó para Vargas, con el balón, hace el recorrido, cambia por la zona derecha, quien la tiene, es el jugador número 28, Steven Vega, de nuevo, toca para Vargas, Vargas con el balón, tocando para Macalister, Macalister con la ronda, borneando el área, un hombre que lo quiere presionar, se la ganó, Macalister, a Matías de los Santos, tiene Matías, comete la falta, no, perdón, era, el que comete la falta, es Matías Mier, me acordé de Matías de los Santos, falta, tiro libre, que no falta comprar, la lotería de Boyacá, que un sábado, de pobre lo sacará. De Boyacá, un sábado, de pobre lo sacará. Salud para Don Antonio Silva, un abrazo ahí conectadito, Jaime Santana, Buitrago, se va a mover, la redonda, la esférica, la pecosita, el útil, señores, el que le va a pegar, en el equipo de los Millonarios, el número 22, el jugador, Elvis Perlaza, metió el balón, al corazón del área, bien primero, Andrés Cadaví, se levantaba el rebote, lo viene ganando, bien desde el fondo, la gana Steven Vega, abriendo el campo, zona derecha, bien descargó, tocó para quien, el hombre que la viene manejando, Millonarios, era el jugador Bertel, Pierden la marca, así por la derecha, Bertel mete el balón, profundizó, tocando para el Chicho Arango, viene el Chicho, el Chicho que sí, el Chicho que no, el Chicho que sí, ahí la va a meter, Hermes San Rodríguez, se la pintaron papá, bien Millonarios, juega bien el azul, me gusta como juega Millonarios, y con Med Ideas y Marcas, comenta Víctor Urbano, un zamante. Med Ideas y Marcas, soluciones inteligentes en publicidad, Med Ideas y Marcas, maquillas y etiquetas, para la industria de la confección, publicidad en general, llámenos, 313-896-4520, 313-896-4520, Med Ideas y Marcas, Med Ideas y Marcas, Víctor, lo más lindo de Colombia, es el fútbol, apuesta en el fútbol colombiano, en betplay.com.co, y conviértete en un ganador, autoriza, el fútbol, tiro de esquina, vamos con el tiro de esquina, tiro de esquina, con VEC, Ideas y Marcas, tiro de esquina, para el equipo de Los Millonarios. Sí, señores, el primer tiro de esquina, del compromiso, primero para el conjunto, Alba Azul. Segundo, segundo, segundo del compromiso. Segundo del compromiso, segundo del millonario. Ya se cobró, ya se cobró, viene buscando por ahí, para que anote, para que anote, para que anote, por ahí, la pelota la va jugando el equipo de Los Millonarios, aquí el árbitro estima que hay una falta, árbitro, árbitro, deja jugar, papá, deja jugar, falta tiro libre, falta, que no va a comprar la lotería de Boyacá, que un sábado te pobre, lo sacará lotería, lotería de Boyacá, señores. Balón a la banda, movimiento de costado, juega Millonarios, juega el Alba Azul, aquí por la banda izquierda, viene recepcionando Pereira, toca para quien, Elvis Perlaza, y retrocede la marca, la tiene Vargas, Juan Carlos Vargas, toca para Ginas, Ginas con el balón, en zona defensiva, mete el balón, toca para Vargas, hace la diagonal, pierna izquierda, metió el balón, arriba por los aires ancioqueños, un hombre que la venía quitando en el medallo, era David Loaiza, el balón que queda suelto, tocaron al hombre de Millonarios, quedó tocadito, se detiene el compromiso, por algunos segunditos, mi estimado Víctor, lo más lindo de Colombia, es el fútbol, apuéstale al fútbol colombiano, en betplay.com.co, y conviértete en un ganador, autoriza el juego, si la falta, pues, tuvo que ser fuerte, porque mire, hay un, hay un cabezazo, la disputa de la pelota, entre el número 25, Emerson Rodríguez, y el, en el conjunto de Millonarios, y el número 2, Germán Gutiérrez, en donde está, precisamente, recuperando el balón, ese choque tan impresionante, que hubo, ahí en ese, en ese, en ese momento, y justamente, como le acabamos de decir, pintor, Emerson Rodríguez, está, está, tendido en el piso, el número 25, pues, para ver qué le habrá sucedido, porque, claro, claro, se golpeó la cabeza, bastante fuerte, en ese, aquel, en ese contragolpe, que hubo con el jugador, del Deportivo Independiente, Medellín, el número 2, Germán Gutiérrez, entonces, ya le están brindando, la atención médica pertinente, para ver si le, si sucedió algo grave, pero parece que no, parece que no, no sé si, de pronto, le hacen algún, algún cambio, pero mire, de hecho, el número 25, está, cogiendo, el número 25, el, Hermesos Rodríguez, está, cogiendo muchísimo, se está, resintiendo, de la pierna derecha, pues, en ese, en ese choque, que hubo, con el jugador, del Deportivo, Medellín, el jugador, el número 2, el jugador, Germán Gutiérrez, Pintor. Bueno, les cuento, cómo les fue hoy, en su relato, Víctor, no los pude escuchar, esta tarde, quedaron conectaditos, cómo les fue, con Santa Fe, y, el equipo, de, el equipo, de la tierra, mi patriota. Así es, le cuento, Pintor, que, le cuento, Pintor, que, el equipo, de Santa Fe, le ganó, un gol, por cero, de, ante Patriotas, con gol de John Arias, al minuto 13, de la primera parte, en una asociación, con el jugador, Chocan Caballero, por el sector, derecho, en donde, remató de pierna derecha, el jugador, eh, eh, Arias, es del conjunto, Cardenal Pintor. Bueno, señores, entonces, ganó el equipo, el equipo santafereño, le ganó a Patriotas, el hombre que le viene marcando, en el equipo, el deportivo independiente, Medellín, era el jugador David, lo hay, se asoca para, James Sánchez, perdiendo la marca, aquí por la zona derecha, quien recepciona, era Juane, Arboleda, mejor, se la quitaron, señores, la gana Cadavid, viene Cadavid, se asocia en corto, Tocando para Víctor Moreno, viene Víctor, ahí en su zona defensiva, primer cuarto de cancha, tocó para Quene, el jugador, Cadavid, el ex millonario, metiendo la pelota, pierna izquierda, arriba, por los aires santoqueños, venía buscando el bonito, Bulletics, el árbitro dice que no, que se levante Bulletics, deja tanto preámbulo, papá, deja tanto, show, le dice, el árbitro a Bulletics, así dicen los, eh, caleños, deja tanto preámbulo, hoy, pues, papá, mi estimado Víctor, un comentario del partido, con Víctor Urbano, un zamante. Vea, pintores, que de hecho, lo que ahora se está viendo, en el conjunto de millones, y en esas faltas, que se comenten, claro, justamente, ahí, Bulletics, le protesta al árbitro, al árbitro, el compromiso, al señor, eh, Kervir, Keiner Jiménez, del departamento, de, del Cesar, pues, le está generando, ahí, un espectáculo enorme, pues, por parte de todo, de todo lo que le alega el árbitro, por una falta, reclamando faltas, que ni siquiera existieron, pero bueno, en cuanto al tema deportivo, Millonarios está jugando, pues, de una mejor manera, sobre todo, por el alcance, que tiene el equipo. Juega bien el azul, con revolución testín, todo enteras, en el Policarpa, y la Alquería, está ahí, Revolución Testín. Revolución Testín, todo lo relacionado, con telas de las mejores marcas, en el barrio Policarpa, y la Alquería, en Bogotá, Colombia, también estamos, en Medellín, Ayacucho, con Cúcuta, Revolución Testín, identifíquenos, por nuestro logo, Revolución Testín, con las mejores telas, Ovasión Radio Colombia, la número uno, El Gran San, porque nadie sabe más, de moda mayorista, que El Gran San, estamos en Bogotá, Colombia, estamos, en la 1010, calle décima, carrera décima, El Gran San, apoyamos la industria nacional, somos la industria textil, que mueve al país. Balón, que se va, se va, se va, se pierde a la banda, a la raya lateral, señores, movimiento de custodio, yo les voy a marcar el tiempo, porque es tiempo de visitar, Revolución Testín, todo en telas, en el barrio Policarpa, Alquería, ahora estamos en Medellín, en Ayacucho con Cúcuta, tiempo de juego, recorrido Colombia, minutos, 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 30, 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 30 minutos, Colombia, se juegan en la primera parte, y el marcador, el marcador, con la de mayor 73 años, señores, esto está, signo para millonarios, signo para el equipo del deportivo independiente de Medellín, Ricardo Sierra, vamos, vamos, queridos, saludos, pintor, un abrazo, Ricardo Sierra, ahí conectadito, póngale su nombre, produzca la señal, y dale like a la campanita, y suscríbete, es nuestro canal de YouTube, un hombre que rebala y cae, ahí falta tiro libre, falta que nos falte comprar, la lotería de Boyacá, que un sábado de pobre lo sacará, Atacando Reina, toca Bramier, de nuevo retrocede la marca para Reina, Reina con la pelota, la va jugando, la pinza la tiene, la va controlando, el hombre que la quita primero, los millonarios, es Macalister, circo, tocó para Pereira, este mete el balón para el Chicho Arango, terreno medio, tocó para Rodríguez, Emerson, abre el balón, zona derecha, viene Emerson, ahí la vida jugando, se frenó, que sí, que no, que no, que sí, que no, la tiene el jugador, ese, Román, Felipe, eh, Andrés Felipe, el que tenía la pelota, entregando mal, la viene recorriendo el equipo del Deportivo Independiente Medellín, James Sánchez, el que tiene el balón, la pinza la tiene, la van controlando, en su propio campamento, señoras y señores, amigos, oyentes, tocando para quien quiere, es el Puletix, el que viene metiendo la pelota, bien descargó, tocó para quien, el jugador James Sánchez, el que mete el balón, tocando para Reina, se frena, terreno medio, la pisa, la tiene, la controla, bien descargó, tocó para Sánchez, teneno para Reina, Reina con la redonda, abriendo el campo, banda izquierda, recepcionó, y tocó para quien, Loaiza, el que viene metiendo la pelota, del equipo del Deportivo Independiente Medellín, ahora la tiene Mier, descarga para Reina, retrocede la marca, vino y Sánchez, tocando el balón, aquí por la zona derecha, es Arboleda, el que tiene el balón, descargó para Moreno, este toca para Andrés Cadaví, Cadaví con la redonda, dame de vuelta, tocando para Moreno, Moreno, murieron con la redonda, pisa el balón, que sí, que no, que no, que sí, que sí, que no, que no, que sí, un picadito señores, está informando, el micrófono de Triple W, Ovación Radio Colombia, originando desde la capital colombiana, para todo el mundo, el abrazo para la gente que se conecta, a través de nuestro, canal de YouTube, Ovación Deportiva Colombia, nuestro fanpage, Ovación Deportiva Colombia, y por supuesto, nuestro Facebook personal, Edgar Peña Torres, viene tocando la redonda, el hombre que la maneja, por allí, por allí, por allí, por allí, que sí, que no, que no, que sí, que no, la tiene Moreno, muy muy picadito, mi estimado Víctor, póngales abrazosos con su comentario. Lo más lindo de Colombia, es el fútbol, apuéstale al fútbol colombiano, en betplay.com.co, y convierte en ganada, autoriza por juegos. Miren, lo que se está viendo, lo que se está evidenciando ahora, Pintor, es el tema del, del tema táctico, que maneja Milloneros, sobre todo, lo que está proponiendo, el conjunto Albiazul, de poder, de poder recuperar la pelota, me gusta mucho, la asociación, que hay entre, Cristian, el Chicho Arango, y Fernando Uribe, que están marcando, una gran diferencia, dentro del terreno de juego, hay que decirlo, y sobre todo, por el tema defensivo, también, de, en la defensa, sobre todo, el tema de, de Vargas, de Chinás, de Perlaza, y André Felipe Román, que también están manejando muy, se está manejando muy bien, todo ese esquema táctico, dentro del terreno de juego, de juego, pero en cambio, el team, es un equipo muy dinámico. Revolución Testil, todo lo relacionado, con temas de las mejores marcas, en el barrio Policarpa, y la Alquería, en Bogotá, Colombia, también estamos, en Medellín, Ayacucho, con Cúcuta, Revolución Testil, identifíquenos, por nuestro logo, Revolución Testil, con las mejores telas, Ovación, Radio, Colombia, la número uno, Saludos para el cuñado, Peter Alexander, William Alexander, un abrazo, el cuñadito me alegra, verlo por estas plataformas, verlo bien, un saludo para toda la familia, para Carito, para los chicos, un abrazo a la distancia, aquí desde nuestro lindo sector, de trabajo, minuto treinta y cuatro señores, un hombre que la viene marcando, Docando Pereira, el que mete el balón, recepciona, viene, la viene buscando el balón, la viene buscando por allí, Pereira, Pereira que sí, Pereira que no, les hablo del jugador, del equipo de los millonarios, balón que va, balón que viene, la tiene Reina, el bonito Reina, el bonito Reina, soltó, loco para James Sánchez, viene metiendo la pelota, entregando mal, ahora sí viene Macalister, viene Macalister, va a atravesar la ecuatorial, la tiene Macalister, que sí, que no, que no, que sí, toco para el Chicho, el Chicho, el Chicho, el Chicho, el Chicho, el Chicho, tu cobertivo en Vega, un hombre que la viene buscando el millonario, papá, se falta árbitro, pita la papá, se levanta la bandera, el árbitro estima que hay falta, sí señor, falta, no, se confundió ahí el árbitro con su compañero, pero para mí fue falta, tocaron al Chicho, yo lo doy, con la lotería de Boyacá, lotería, lotería de Boyacá, que un sábado señores, de Púrreloz, al Jajara. A veces veo que los árbitros se confunden, el uno levanta la bandera, dando fuera de lugar, y el otro pita la falta, ¿cómo le parece el mismo a Víctor? Pruebe, comentario del partido. Sí, mire, de hecho fue una falta por parte del número 26, en el conjunto del Deportivo Independiente Medellín, fue de Víctor Moreno, que se la cometió al número 10, Cristian, el Chicho Arango, realmente lo que pitó fue una falta, fue una falta lo que pitó, bueno, pero a la vez estaba pitando un fuera de lugar, entonces a veces los árbitros se confunden muchísimo, y pues uno queda como loco por ese lado, ¿no, pintor? Sí, señor, sí, señor, viene Mier, tocando la redonda, sola derecha, Dios mío, mete el balón, primero Pereira se opone, se cruza, quita la pelota, entregó para Mier, no lo van a tocar porque la pinta a este hombre, la pelota le viene marcando, ese millonario es el que va a recoger con droguería alfaúnica, y la plaza Bolívar de Tunja con todos los medicamentos más económicos de la ciudad, el jugador de millonario, Juan Moreno, el que recoge la redonda, toca para Vargas, este gana, para Elvis Perlaza, viene Elvis, mete el balón, pierna derecha, arriba, por los aires antioqueños, uno que la viene buscando por allí el chicho, el chicho, tocó para Uribe, viene Uribe, 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 Uribe con la redonda, se la van a quitar, lo marcaron, viene Cadaví, a ver, a ver Cadaví, Cadaví, pierna izquierda, saca, el peligro, ahora la gana Pereira, el rebote, pero primero el balón a las manos del arquero, Andrés Marmolec, yo le voy a marcar el tiempo, señores, porque es tiempo, de visitar a Revolución de Estil, todo en telas, en el barrio Policarpa y la Alquería, marcamos, marcamos, ahora en Medellín también, en Ayacucho con Cúcuta, tiempo de juego, recorrido Colombia, minutos, 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 treinta y nueve minutos, se juegan señores, y la primera parte y el marcador, el marcador con la di mayor, la di mayor, la di mayor, setenta y tres años, señores, esto está cero por cero, Ciro tiene, Ciro tiene millonario, cero tiene el deporte reactivo, independiente de Medellín, viene Javier Reina, el que maneja la pelota al medio, bien descargó, tocó para James Sánchez, James con la redonda, tocó para Reina, mete la pelota, la pisa, la tiene James Sánchez, retrocede la marca, tocó para quienes, les hablo del deporte reactivo, independiente de Medellín, es Juan Arboleda, el que mete el balón, tocó para Matías Dier, de nuevo para Juan Arboleda, retrocede la marca, bien cada big, primer cuarto de cancha, en zona defensiva, descargó y tocó, ganó para quienes, el jugador Moreno, Vinny Moreno, tocando para el pelado, con la número veintiuno, es el jugador Arboleda, Virvi en la marca, marca muy bien cada big, viene Elvis Perlaza, para cada big, cada big con la redonda, bordeando el área aquí, sobre la tribuna occidental, estadio, Atanasio Girardot de Medellín, Virvi tiene la pelota, la gana, el pelado Steven Vega, dame de vuelta, en su propio campamento, primer cuarto de cancha, descarga, toca para Vargas, mete el balón, filtro para nadie señores, y hasta ahí llega el equipo, de los millonarios, cuando estamos llegando, al minuto cuarenta, y con Backplay, comenta el juvenil, Víctor Urbano Bustamante, yo siento que el Deportivo Independiente Medellín, y millonarios están jugando de una manera pausada, juego muy intenso, sobre todo, manejar un poco lo que es el tema de los bloques, no se dejan presionar, como tal, por parte del Deportivo Independiente Medellín, a igual que millonarios, está también haciendo su trabajo, que es el tema de la recuperación de la pota, que por momentos, en algunos instantes del partido, le ha costado tanto trabajo, y eso es lo que también está proponiendo, el Deportivo Independiente Medellín, empezando a atacar más, y sobre todo, manejar un poquito, el tema de los espacios, Víctor. Med, Ideas y Marcas, soluciones inteligentes en publicidad, Med, Ideas y Marcas, maquillas y etiquetas, para la industria de la confección, publicidad en general, llámenos, 313-896-4520, 313-896-4520, Med, Ideas y Marcas, Revolución Testín, todo lo relacionado con telas de las mejores marcas, en el barrio Policarpa y La Alquería, en Bogotá, Colombia, también estamos en Medellín, Ayacucho con Cúcuta, Revolución Testín, identifíquenos por nuestro logo, Revolución Testín, con las mejores telas. El abrazo, para toda la gente de Neoscopia, en el mundo entero, Bexy María, en Santiago de Chile, un abrazo, un abrazo, un abrazo, caluroso, desde la capital colombiana, viene buscando Reina, toca Brajame Sánchez, Sánchez con la ronda, bien, Pereira, quita el balón, el que la gana, el Cari Bonito, el Chicho, viene pidiendo la balota, la media vuelta, la gana, el pelado Rodríguez, Emerson, es millonario, toca para Pereira, 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 metió el balón, abriendo el campo, Juan Carlos Pereira, tocando para Macalister Silva, este mete el balón, toca para Elvis Perlaza, tres cuartos de cancha, viene manejando millonarios, ya en territorio del equipo, el deportivo independiente de Medellín, ahí atravesó la ecuatorial, la tiene Pereira, 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 descargó, tocó para Macalister Silva, viene pidiendo el balón, la tiene Elvis Perlaza, de nuevo para Macalister, tocó para Juan Carlos Pereira, Pereira, hace la diagonal, tuca aquí, por la izquierda, bordeando el área, la tiene Elvis Perlaza, bien descargó, tocó para Pereira, este gana para Macalister, viene Macalister, haciendo el cambio, zona derecha, bien descarga, tuca para el pelado, Ginás, Ginás con la redonda, mete el balón, ay Dios mío, la pared bonita de Millonarios, tuca la redonda, la tiene Steven Vega, descargando, al medio, tocando para Pereira, hacia el cambio, banda izquierda, recepciona, la tiene Elvis Perlaza, bordeando el área, hacia la diagonal, toca para Pereira, pero irá con la redonda, para el Cali Bonito, era el pelado, el Chicho, Arango perdió la marca, ahora la iré buscando, el deportivo independiente, Medellín, da vuelta por allí, es Víctor Moreno, el que tiene el balón, descarga en el medio, toca para quién, James Sánchez, ahí en territorio propio, la tiene James Sánchez, dame la vuelta, bien descarga, toca para Moreno, Murino con la redonda, va a abrir el campo aquí, por la zona derecha, descargó el jugador, ese Gutiérrez, perdiendo la marca, ahora la gana, el pelado Reina, retrocede la marca, Millonario, el que no le da respiro, al equipo del deportivo independiente, Medellín, Víctor Moreno, el que mete el balón, abriendo el campo, zona izquierda, quien viene por allí, Robert Harris, el que mete el balón, de nuevo para cada Vic, cada Vic con la redonda, tocó para Reina, viene Reina, 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 Víctor Lopelota, tocando para quién, Matías Nier, el que mete el balón, el Uruguayo, perdió la marca, bien recupera, zona defensiva, la tiene el deportivo independiente, Medellín, señores, 42 minutos, 42 minutos se juega, en el estadio, Tanacio Girardoya, que comenta, con Betplay, Víctor Urbano, Bustamante, lo más lindo de Colombia, es el fútbol, apuesta en el fútbol colombiano, en betplay.com.co, y conviértete en un ganado, autoriza, fue por el puesto, Bueno, ya a esta altura, de esta primera parte, Pintor, lo que se está evidenciando, es el tema, de las transiciones rápidas, de defensa, ataque, que está manejando, el conjunto del deportivo independiente, Medellín, como tal, que pues asociarse de hombres, como lo son, Víctor Moreno, como lo es James Sánchez, y como lo es Javier Reina, pero para el caso, de Millonarios, Millonarios, también está también, teniendo su propuesta táctica, de lo que se ha visto, a lo largo del compromiso, por ejemplo, la recuperación de pelota, cuando hay transiciones, entre Emerson Rodríguez, con Pereira, y se asocia con Vega, bueno, es un poco, donde se está, reflejando un poco más, dentro del terreno de juego, Pintor. El Gran San, porque nadie sabe más, de moda mayorista, que el Gran San, estamos en Bogotá, Colombia, estamos en la, 1010, calle décima, carrera décima, el Gran San, apoyamos, la industria nacional, somos la industria textil, que mueve al país, aquí hay una falta, tocaron a Matías Mier, llegaba Steven Vega, le cruzó la pierna, para mí no fue falta tan, intencional, pero el árbitro dice que sí, que no falta comprar, la lotería de Boyacá, que un sábado, de pobre lo sacará, cuarenta y cuatro minutos, va a cobrar el medallo, falta peligrosa, mi estimado Víctor, ya le doy el cambio, ya le doy el cambio, ya le doy el cambio, para que usted, desglose todo el comentario, en la primera parte, ¿quién le va a pegar? Se prepara el jugador, con la número seis, en Medellín, James Sánchez, también veo a Matías Mier, y a Reina, ahí entre los tres, están dialogando, ese balón, ahí concentradita, la zona defensiva, de Millonarios, va a cobrar, creo que le va a pegar a Matías Mier, ya cobró, James Sánchez, tocó para Reina, James Sánchez, metió el balón, un hombre que conecta a Millonarios, con la cabeza, no, era Bulletics, el que tocaba con la cabeza, el balón se pierde, a la raya final, movimiento de puerta, con droguería alfa única, y la plaza de Bolívar, de Tunja, con todos los medicamentos, más económicos de la ciudad, el saludo para toda la gente, de Revolución Testil, Revolución Testil, todo lo relacionado, con telas de las mejores marcas, en el barrio Policarpa, y la alquería, en Bogotá, Colombia, también estamos en Medellín, Ayacucho, con Cúcuta, Revolución Testil, identifíquenos, por nuestro logo, Revolución Testil, con las mejores telas, Ovación Radio Colombia, la número uno, el abrazo para toda la gente, de los grupos, de satélites, de confecciona, los confeccionistas, de Colombia, un abrazo para todos ellos, nos copian la señal, a través de triple W, ovacionradiocolombia, punto com, va a terminar la primera parte, mi estimado Víctor, yo le voy a marcar el tiempo, porque el tiempo es importante, Colombia, tiempo, con Revolución Testil, todo en telas, en el barrio Policarpa, la alquería, y ahora en Medellín, en la Ayacucho, con Cúcuta, tiempo de juego, recorrido, Colombia, cuarenta y seis, anexaron dos, cuarenta y seis, y el marcador, el marcador, el marcador, con la de mayor, setenta y tres años, señoras y señores, esto está exactamente, cero para Millonarios, cero para, el Deportivo Independiente Medellín, y le sacaron la amarilla, le sacaron la amarilla, al jugador, Bulletix, le comete la falta de adrede, llegó, conectó, Andrés Ginás, que va al piso, falta mi estimado Víctor, sí señor, amarilla para Bulletix, cuando tiro libre, ahí el árbitro, Keiner Jiménez, le mostró, la amarilla, al jugador, del Deportivo Independiente Medellín, breve comentario cortico, mi estimado Víctor, porque vamos al remate del partido, Sí señor, una falta bastante fuerte, que se la cometieron, a Andrés Ginás, el número, al número veintiséis, el jugador, el número nueve, Agustín Bulletix, es la primera tarjeta amarilla, del compromiso, para el Deportivo Independiente Medellín, así que, pues un partido, pues, intenso, muy, pues bastante cerrado, sobre todo, porque, pues, Millonarios tuvo tres oportunidades, lo mismo las tenía, el Deportivo Independiente Medellín, cuando se va a cobrar, el tiro libre pintor, lo más lindo de Colombia, es el fútbol, apuéstale al fútbol colombiano, en un betplay.com.co, y conviértete en un ganador, autoriza con los juegos, ¡Perfecto, señoras y señores! El árbitro Keiner Jiménez no se complica, no se complica, prefiere dar por terminado el primer tiempo, levanta la mano, en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín, y dice, dice, dice que la primera parte, en el Estadio Atanasio Girardot, de Medellín, señores, ¡terminó! Terminó, terminó, terminó el primer tiempo, Colombia, en el Estadio Atanasio Girardot, de Medellín, termina la primera parte, con este marcador, con este marcador, terminó el primer tiempo, termina la primera parte, amigos oyentes, gracias por estar ahí en la sintonía, de nuestro canal en YouTube, Ovación Deportiva Colombia, también de nuestra emisora, triple W, Ovación Radio Colombia punto con, nuestro fanpage, Ovación Deportiva Colombia, y nuestro Facebook Live, y perfil personal, Edgar Peña, señores, ¡ha terminado! El compromiso en la primera parte, de nosotros somos, Ovación Radio Colombia. Desde Bogotá, Colombia, desde Bogotá, Colombia, para el mundo, transmite, Ovación Radio Colombia, con una señal que contiene, toda la vibración del deporte, en la red. Ovación Radio Colombia, Radio Colombia, Noticias, Música, Debate, Entretenimiento, una estación online, de la organización, Med, Ideas y Marcas, Ovación Radio Colombia, más pasión, más deporte. Escucha todas nuestras transmisiones deportivas, a través de nuestro canal de YouTube, Ovación Deportiva Colombia, y el fanpage, Ovación Deportiva Colombia, dale like, a nuestra campanita, y suscríbete, Ovación Deportiva Colombia, más pasión, más deporte. Más deporte. Med, Ideas y Marcas, Soluciones Inteligentes en Publicidad, Med, Ideas y Marcas, Marquillas y Etiquetas, para la industria de la confección, publicidad en general, llámenos, 313-896-4520, 313-896-4520, Med, Ideas y Marcas. Lo más lindo de Colombia, es el fútbol. Apuéstale al fútbol colombiano en betplay.com.co, y conviértete en un ganado. Autorízate el fútbol. No vengas de Boyacá, sabándome cómo me sacará. El Gran San, porque nadie sabe más, de moda mayorista, que el Gran San. Estamos en Bogotá, Colombia, estamos en la 1010, calle décima, carrera décima. Calle décima, carrera décima. El Gran San, apoyamos la industria nacional. Somos la industria textil, que mueve al país. Revolución textil, todo lo relacionado con telas de las mejores marcas, en el barrio Policarpa y La Alquería, en Bogotá, Colombia. También estamos en Medellín, Ayacucho con Cúcuta. Revolución textil, identifíquenos por nuestro logo, Revolución textil, con las mejores telas. Saludos para la gente de Toroquería, Alfa, única en la Plaza de Oliver de Tunja, con todos los medicamentos, más económicos de la ciudad, y los comentarios del partido, con la de mayor, setenta y tres años, estimado Víctor. Comentarios del partido. Muchas gracias a usted, Pintor, por este vibrante y emocionante relato de estos cuarenta y cinco minutos, que donde el DIM y Millonarios, el Deportivo Independiente Medellín y Millonarios, empatan cero a cero. Bueno, un partido, pues, muy atractivo, la verdad, muy intenso, un partido que, a la brevedad de todo lo posible, un partido donde hubo mayor intensidad, como se evidenció a lo largo del compromiso, sobre todo por la gran hegemonía que ha tenido el equipo Albia Azul. Llama la atención, sobre todo, esos momentos que ha tenido el equipo de Millonarios, sobre todo que, viendo un poquito más, el compromiso y analizándolo de esta manera, un compromiso, pues, en el cual se vio bastante todo el tema, en cuanto al tema de las transiciones rápidas de defensa-ataque, que hemos hecho énfasis a lo largo de esta primera parte. Un Deportivo Independiente Medellín, que estuvo enfatizar muy bien la pelota, que manejó muy bien los espacios, que tuvo un gran alcance dentro del terreno de juego, que fue lo que se vio ahora. Pero viéndolo de ese modo, amables oyentes, de Ovación Radio Colombia, veíamos un DIN, pues, totalmente diferente, un DIN que manejó muy bien la pelota, un Medellín que, pues, a lo que propone el técnico Hernán Darío Gómez. En cambio, Millonarios, es un equipo, pues, que lo que está haciendo, es proponer, proponer, que ha propuesto mucho a lo largo de la primera parte. Si nosotros vamos a la primera parte, y nos enfocamos un poquito más, nos vamos al minuto 19, el primer tiempo fue donde hubo unas oportunidades aproximadas, entre esas, la de Juan Carlos Pereira, que remata de media distancia, en donde, pues, hay una asociación justamente, con Emerson Rodríguez, el número 25. También, había una oportunidad, en donde, el número 25, Emerson Rodríguez, se asocia, con Cristian Lechicharango, y remata de pierna derecha. Prueba nuevamente, como de ese, de ese remate, como en el área, que le pega muy bien, de pierna derecha, y ahí, es donde empieza, justamente, a sacar la pelota rápidamente, el arquero Andrés Marmoleco. Si nosotros vemos bien el partido, perdón, 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 si nosotros vemos bien el partido, lo visualizamos de este modo, porque, uno se da cuenta, la cantidad de dudas que ha habido, sobre todo en las faltas, que es donde se, donde se ha venido, a lo largo del compromiso. Mire que, de hecho, estábamos viendo, ese, esa falta, que hubo, entre Sánchez, y el número 26, entre el 26 y Sánchez, por, que por ahí estaba la falta, que se la habían cometido, justamente, y donde, Andrés Chinás y Sánchez, que se la había cometido, bastante fuerte, en donde Andrés Chinás, le sacaron tarjeta amarilla. Luego de eso, habían, otras faltas, como por ejemplo, había una falta, que le cometieron a Cristian, el Chicho Arango, una falta bastante fuerte, en donde, ahí, pues empezó a cojear, empezó a tener algún tipo, de problema muscular, pero ya después, se levantó, con el pasar, del, del, del partido, o sea, un partido, totalmente difícil, de lo que se ha visto, ahora, hasta el momento, pero bueno, viéndolo de ese modo, eh, amigos oyentes, amables oyentes, hay que verlo, pues, todo totalmente distinto, pues dentro del tema estadístico, pero bueno, vamos con las estadísticas, del compromiso, que deja, eh, por supuesto, el partido, van a haber, han habido un solo remate, tanto para el Deportivo Independiente Medellín, como el conjunto de millonarios, veintisiete pases, por parte del Deportivo Independiente Medellín, treinta para el conjunto de millonarios, pases cortos, veinticuatro, para el Deportivo Independiente Medellín, veintiocho para millonarios, pases largos, tres, por parte del Deportivo Independiente Medellín, dos, por parte de millonarios, ochenta y ocho por ciento, eh, la precisión del pase, por parte del, del DIN, mientras que el ochenta y seis por ciento, tiene la precisión de los pases, en el conjunto de millonarios, y solamente eso serían como algunos datos estadísticos, que deja este compromiso, sobre todo que, eh, continuando con este análisis, yo veía que millonarios, pues jugó de una manera intensa, jugó bien, eh, esta primera parte, supo sostener el cero a cero, que hasta el momento, con el pasar de, de, de estos, eh, minutos, de este descanso, de este entretiempo, eh, veremos que millonarios, eh, millonarios, puede hacer que saque un, saque tres puntos más, porque recordemos, que millonarios, eh, es un equipo, pues que está, en ese modo de construcción, en ese, en ese modo de construcción, como lo ha hecho a lo largo del semestre pasado, si ustedes ven, perdón, si ustedes ven, millonarios es un equipo, que está, en una, en una, en una enorme capacidad, de poder estar ahí, dentro del terreno de juego, sobre todo, por el alcance, que tiene el conjunto del Vía Azul, en cambio, el Deportivo Independiente Medellín, me he dado cuenta de hombres, de, de asociaciones, tan destacables, a lo largo del compromiso, por ejemplo, eh, la oportunidad que tuvo, eh, Matías Mier, de poder rematar la pelota, que se le fue muy larga, Agustín Puletich, que también se estuvo asociando, con Reina, con Harris, luego llega Mier, y ahí llega, justamente, Agustín Puletich, para rematar, de pierna derecha, donde el arquero, del conjunto, Alpi Azul, el arquero Juan Moreno, eh, saca el remate, saca la pelota rápidamente, empieza, salva mucho, eh, los muebles, del conjunto de Alpi Azul, y ahí es donde se empieza a manejar un poco más el, el, el equilibrio, y el balance que tienen estos dos equipos, un partido, pues, que notablemente está balanceado, balanceado para el team, como para el conjunto de Alpi Azul, digo balance, ¿por qué? Balance, en el sentido de, eh, el balance que tiene, el conjunto de Alpi Azul, pues, eh, perdón, el conjunto de Alpi Azul, y el de, el deporte independiente de Medellín, Medellín, son equipos balanceados, balanceados totalmente dentro del terreno de juego, porque es que ya, ellos saben defender muy bien, y sobre todo porque, pues, ya, ya, si uno ve los antecedentes, ya se han enfrentado en varias ocasiones, además, estos dos equipos, eh, para, eh, sin tender a equivocarme, no creo que nos hayamos, nos hayamos visto en la liguilla del play de mayor del semestre pasado, entonces, estamos viendo a un, a un equipo, pues, que está en una construcción enorme, por parte del Deporte Independiente Medellín, que es a los proyectos, que apunta como tal, el técnico Hernandario Gómez, en cambio, Millonarios, eh, es un equipo que, pues, buen equilibrio dentro del terreno de juego, buena, buen, buen, eh, buen, el, buen equilibrio, buen balance que hay dentro del terreno de juego, y no se han complicado mucho, hasta el momento, tanto el Deportivo Independiente Medellín, como el conjunto, de Millonarios, así que, eh, no sé si tengamos, un poquitico de tiempo más, para recordar algunos resultados, Pintor, si tenemos más tiempo por ahí, hágale, sí, sí, tenemos más tiempo, gracias, Pintor, mire, vamos a aprovechar rápidamente, para recordar los resultados, así como lo recordamos en el partido de la tarde, mire, en Vigado, en esta cuarta fecha de la Liga de Play de Mayor, en Vigado empató un gol por uno ante Jaguares de Córdoba, la jornada empezó el martes, luego, Boyacá Chico, cae un gol por cero ante el Deportivo Cali, Deportivo Pasto, cero a cero ante Atlético Nacional, la equidad, le gana un gol por cero a Junior, en el estadio Héctor Elzipa González, Deportivo Pereira, empata cero a cero, o le gana, le ganó, o le gana, no, Deportivo Pereira empató cero a cero ante el Deportivo Tolima, rescatan un punto, como tal, equidad le ganó un gol por cero ante el Junior, perdón, Alianza Petrolero cae dos goles por uno, ante Águilas Doradas, el América de Cali empató cero a cero ante Atlético Pucaramanga, Independiente Santa Fe le ganó un gol por cero ante Patriotos Boyacá, partido que tuvimos a través del micrófono de Ovación Radio Colombia esta tarde, y en juego, precisamente el que estamos aquí viviendo a través del micrófono de Ovación Radio Colombia, el Deportivo Independiente Medellín le empata cero por cero ante Millonarios, hay que recordar que... Desde Bogotá, Colombia, desde Bogotá, Colombia, para el mundo, transmite Ovación Radio Colombia, con una señal que contiene toda la vibración del deporte en la red. Ovación Radio Colombia, Radio Colombia, Noticias, Música, Debate, Entretenimiento, una estación online, de la organización Med Ideas y Marcas, Ovación Radio Colombia, más pasión, más deporte. Siga Víctor, siga, siga, mientras salen los equipos al terreno de juego. Así es Víctor, ya vamos a aguardar un poquito por el tema de lo que va a pasar ahora, pues cuando los equipos salen al terreno de juego, pero estaba agregando también que la próxima fecha, la quinta fecha, si tenemos chance de poderla decir hasta el momento cómo va, miren, tres y cuarto de la tarde, once Caldas contra Envigado, que será en el Palo Grande de Marizales, cinco y treinta de la tarde, Junior contra Alianza Petrolera, y a las ocho de la noche, Atlético Nacional contra el Nueva Cachico, arranca el sábado, es decir, el sábado seis de febrero arranca la fecha, el siete de febrero tenemos cuatro partiditos, cuatro partidos, cuatro juegos, a las dos de la tarde, Millonarios contra el Deportivo Pereira, a las cuatro de la tarde, Deportes Tolima contra el Deportivo Independiente Medellín, a Millonarios Pereira, con la ayuda de Dios, irá por la transmisión, a través del micrófono de Oación Radio Colombia, a las cuatro de la tarde, Deportes Tolima contra el Deportivo Independiente Medellín, seis y cinco de la tarde, Patriotas Boyacá contra el Deportivo Cali, ese partido tendrá transmisión a través de la emisora Cristal Boyacá, la nueva frecuencia del dos mil veintiuno, noventa y ocho punto tres FM, con el relato de Edgar Peña Torres, el pintor del gol, los comentarios de Héctor Baker García, la voz, Ulis Ortega Acuña, y la voz comercial, animación comercial, de el, de Jairo Ruiz, su school, y a las ocho y diez de la noche, a través también de Oación Radio Colombia, con la ayuda de Dios, tendremos Aguares de Córdoba, contra Independiente Santa Fe, y el lunes, 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 tendremos a las ocho de la noche, Atlético Bucaramanga, contra Equidad, y a las siete y cuarenta de la noche, Águilas Doradas, contra el Deportivo Pasto, en el estadio Alberto Grisales, en la ciudad de Río Negro, esa es la jornada, número quinto, número quinta, número cinco, de la liga, Bet, Playte Mayor, mejor dicho, estas jornadas, le cuento pintor, la cuarta, la quinta, la sexta, y la séptima, la sacaron de una sola tajada, y esto está rapidito pintor, gracias pintor, revolución textil, todo lo relacionado con telas, de las mejores marcas, en el barrio Policarpa, y la alquería, en Bogotá, Colombia, también estamos en Medellín, Ayacucho, con Cúcuta, revolución textil, identifíquenos, por nuestro logo, revolución textil, y con las mejores telas. El Gran San, porque nadie sabe más, de moda mayorista, que el Gran San, estamos en Bogotá, Colombia, estamos en la 1010, calle décima, carrera décima, calle décima, carrera décima, el Gran San, apoyamos la industria nacional, somos la industria textil, que mueve al país. Ha llegado, a relatarles el fútbol, con emoción, alegría, dinamismo, y con la bendición de Dios, Edgar Peña Torres, el pintor del gol. Peña Peña Torres, es el pintor del gol, pinta, 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 no viene, Peña Peña, pinta de ese gol. ¡Perfecto! Señoras y señores, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, existe el fútbol, el árbitro, Keiner Jiménez, levanta la mano, y dice que la segunda parte, en el estadio, Atanasio Girardot, de Medellín, arrancó Colombia. Se mueve, la redonda, la pecosita, el útil, viene manejando la pelota, el pelado Vargas, el que sale, cuando viene el balón, habla de millonarios, por la banda izquierda, y me recepcionando, tocó, para Juan Carlos Pereira, y Pereira, el que tiene la pelota, bien descargó, tocó para el cari bonito, el niño, era el chicharango, el que metía la pelota, perdiendo la marca, la viene recuperando el medallo, Germán Gutiérrez, el que mete el balón, tocando para el pelado Reina, Reina, Reina con la ronda, abriendo el campo, banda izquierda, bien recepcionado, tocó para Moreno, Moreno, Moreno con la ronda, atrás, retrocede la marca, quien la gana, el jugador con la número dos, en Medellín, Germán Gutiérrez, el que venía metiendo la pelota, abriendo el campo, zona derecha, Viri Moreno, Moreno con el balón, filtró, ponía a correr, a quién, al jugador Matías, bien por la derecha, el balón se va, y se firme, a la raya final, señores, movimiento de puerta, con drogería alfa única, en la plaza Bolívar de Tunga, con todos los medicamentos, más económicos de la ciudad, se juegan, los primeros segunditos, segunda parte, señores, con Big Play, analizamos si hubo, o no hubo cambio, Víctor. Lo más lindo de Colombia, es el fútbol, apuéstale al fútbol colombiano, en betplay.com.co, y conviértete en un ganador, autoriza por juegos. Pintor, no se ha presentado, hasta el momento, ninguna variante, ni de millonarios, ni del Deportivo Independiente Medellín, juegan los mismos once, como se inició, en la primera parte, que estuvimos transmitiendo, aquí, atrás del micrófono de Oaxi, Radio Colombia, Pintor, siga usted con el relato. Lo más lindo de Colombia, es el fútbol, apuéstale al fútbol colombiano, en betplay.com.co, y conviértete en un ganador, autoriza por juegos. Ahí nos pueden escuchar, a través de, www.ovacionradiocolombia.com, bajen la señal, bajen en Play Store, la aplicación, y ahí nos pueden escuchar, o en nuestra página, www.ovacionradiocolombia.com, y escuchan la señal clarita, que hay una falta, 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 que no falta comprar, la lotería de Boyacá, que un sábado, te púbre lo sacará. Boyacá, sábado, me púbre lo sacará. Ginás, que cae encima del cuerpo, de el jugador, Agustín, Bulletics, ya se cobró, viene y saliendo por allí, el jugador, con la número cinco, Juan Pablo Vargas, el que mete el balón, abriendo el campo, va a la izquierda, recepciona, tocaron al hombre de millonario, llegaba y cometía la falta, el jugador, el jugador, el jugador, del Deportivo Independiente Medellín, este pelador, número cinco, el que comete la falta, falta, Andrés Caicedo, falta que no falte comprar la lotería de Boyacá, que un sábado, te púbre lo sacará. Saludos para Socorrito linda, mi querida mamita, Socorro, un abrazo, aquí a la distancia, Socorrito, escuchando, la señal de Triple W, Ovación Radio Colombia, bueno que va la banda, a la raya lateral, viene Germán Gutiérrez aquí, desde la tribuna occidental, en el estadio, Canazos Girardot, un hombre que la vine metiendo, que sí, que no, era Fernando Uribe, el que tocaba la redonda, ahora la gana, este pelado, el de Millonarios, el número veinticinco, el que viene atacando por aquí, llegaba, 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 sí, era Emerson Rodríguez, perdiendo la marca, la recupera Reina, en el equipo del Deportivo Independiente Medellín, abriendo el campo zona derecha, para Matías Mier, la mata en el pecho, baja, a tierra, controla, toca para James Sánchez, este gana para quien, el jugador Reina, viene Reina, mete el balón, filtró, tocó, tocó para Buletich, este gana para Sánchez, Reina con la redonda, se frena, engancha, mete el balón, Buletich, primero, el arriquero Juan Pablo Moreno, recoge, dice Mía, controla, gría alfa única, y la plaza de Olívar de Tunja, con todos los medicamentos, más económicos de la ciudad, se viene ahora Millonarios, viene Millonarios, responde Millos, responde Millos, el caribonito, descargó, tocó, Román, pegale papá, un hombre que la viene buscando, Millonarios, conectan, cusen el grito señores, bien le pegó el caribonito, por encima, del larguero mayor, llegaba Millonarios en sociedad, con Felipe, Andrés Felipe Román, y el caribonito, el chicharango, le pegó, y se perdió la acción, al vía azul, y es que está Víctor, lo más lindo de Colombia, es el fútbol, apuéstale al fútbol colombiano, en betplay.com.co, y conviértete en ganador, autorízate al pueblo, si señor pintor, usted mismo lo acaba de decir, se asoció Felipe Román, por el, por la mitad de la cancha, con Cristian, el chicharango, que se ubica por zona derecha, para pegarle de pierna, eh, derecha, al balón, y se le fue, muy largo, el balón, se le fue, bastante deseado, en estos minutos, del compromiso pintor. Vamos a marcar el tiempo Colombia, porque es tiempo de visitar, Revolución Testín, todo en telas, en el barrio Policarpa, la alquería, y ahora en Medellín, tiempo de juego recorrido, cuando se suman millonarios, vienen Misperlaza, saca el remate, y conecto y mejor, el arquero que la quita, el arquero Andrés Marmolejo, al tiro de esquina, tiro de esquina, para millonario. Sí señores, el tercer tiro de esquina, el compromiso tercero, para el conjunto de millonarios. El parretido, que está exactamente, cero por cero, vamos a ver, millonario lo tuvo ahí, Elvis Perlaza, sacó bien el remate, y el arquero Marmolejo, concentradito, y tiro de esquina señores, con ideas y marcas, marquillas y etiquetas, todo para la confección, vamos a ver, L, Cucator, Elvis Perlaza, pierna derecha, ya cobró, primer palo al corazón, del área, y se lo comieron, pensé que se metía, pensé que se metía, de nuevo, se repite el tiro de esquina, por millonario. Cuarto tiro de esquina, el compromiso, cuarto para el conjunto, de millonarios. Está calientico, está calientico, está calientico el de millonarios, amigos oyentes, con ideas y marcas, marquillas y etiquetas, todo para la confección, se va a cobrar, el tiro de esquina, pena pereira, sí, se toma la cara, dice que pasó, aquí en el entrevero, señores, este partido tiene bar, sí señor, tiene bar, tiene bar, ahí tiro de esquina, corresponde, al equipo de, los millonarios, Elvis Perlaza, el que va a cobrar, a ver, Elvis, 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 bendito Dios, juega millonarios, con esta camiseta blanca, es bonita, va a cobrar, Elvis Perlaza, ya cobró, primer, por lo primero, bien, la quitaba, Andrés Caicedo, en el equipo del Deportivo Independiente Medellín, y ahora sí les marco el tiempo, porque es tiempo de visitar, Revolución de Estil, con antenas, en el barrio Policarpa y la Alquería, tiempo de juego, minutos, 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 siete, en la segunda parte, el marcador, señoras y señores, cero por cero, cero por cero, el marcador, lo tenemos, con, la di mayor, cero, cero, ya cobró millonarios, el nombre que la buscan, Pereira, y puede llegar, uy, se la quitaron, se la quitaron, se la quitaron, y de nuevo, el balón, al rincón, señores, calientito el temillo, dicen que no, que hay movimiento de puerta, que corresponde, al equipo del Deportivo Independiente Medellín, movimiento de puerta, con drogería alfa única, y la plaza de Olívar de Tunja, con todos, los medicamentos más económicos de la ciudad. Revolución Testil, todo lo relacionado con telas de las mejores marcas, en el barrio Policarpa y La Alquería, en Bogotá, Colombia, también estamos en Medellín, Ayacucho con Cúcuta, Revolución Testil, identifíquenos por nuestro logo, Revolución Testil, con las mejores telas. OVACIÓN RADIO COLOMBIA, LA NÚMERO 1 Se viene el medallio, se viene Medellín, tocando la redonda al jugador, Matías Mier, perdiendo la marca, ahora la gana Millonarios, el hombre que la buscaba por allí, Fernando Uribe, el que tiene el balón, descargó para Steven Vega, por la banda izquierda, bien retrocede la marca, la tiene el planado Juan Carlos Vargas, mete el balón, abriendo el campo, zona derecha para Andrés Ginás, Andrés con la redonda, mete el balón aquí por la derecha, viene Román, era el pelado Román, el que tocaba la pelota, la gana Emerson Rodríguez, tocó el balón, ahí la tiene, es Román, el que viene, la gana, el Chicho Arango, que no desiste, que no desiste, tuca el balón, un hombre que va al piso, el árbitro dice que no, la pitó o no la pitó, ahí, ahora el que se viene, el Deportivo Independiente Medellín, Robert Harris, tuca la pelota, uy, desde atrás, le pegaron a Harris, y va a haber cartón amarillo, sí señor, le pegaron a Harris, falta, 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 que no falta comprar la lotería de Boyacá, que un sábado de pobre lo sacará, y hay Boyacá, un sábado de pobre lo sacará, anótela ahí, anótela ahí en su cartapacio, cartón amarillo para el pelado, Andrés Ginás, el jugador de Millonario, y estimado Víctor, Vuelta Tiro Libre, con Betplay, y lo más lindo de Colombia, es el fútbol, apuéstale al fútbol colombiano, en betplay.com.co, y conviértete en un ganador, autoriza, fue el fútbol, va a cobrar Medellín, ya vamos, ya vamos, ya vamos con el comentario, le va a pegar, reina, 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 ya cobró, tocó, tocó, para James Sánchez, viene James Sánchez, buscó el ángulo, sacó el remate, pierna derecha, conectó, capitalizó, y se pierde a la raya final, movimiento de puerta contra la gría alfaúnica, en la plaza de Olívar, te tunja con todos, los medicamentos más económicos de la ciudad, y aquí con Betplay comenta, Víctor Urbano Bustamante, lo más lindo de Colombia, es el fútbol, apuéstale al fútbol colombiano, en betplay.com.co, y conviértete en un ganador, autoriza, fue el fútbol, sí señor, James Sánchez que remata, a ras de piso, le pega muy bien, de pierna derecha, y sobre la última raya final, que se fue muy largo, ese balón, hay que decir que Andrés Ginás, usted mismo lo acaba de referenciar, Pintor, tiene dos tarjetas amarillas, si le sacan una tarjeta más amarilla, puede quedar expulsado el jugador, con el número 26, Andrés Ginás, Pintor. Bueno, explíqueme esa, ¿cómo así que tiene dos tarjetas amarillas? Sí, porque la tarjeta amarilla, la tarjeta amarilla, fue en el primer tiempo, cuando le cometieron una de las faltas, fue en el primer tiempo, acuerde Héctor, y es la fe, o sea que con cuenta amarilla lo echan, o sea ya con esta tercera, ya puede ser que, puede ser que quede expulsado del compromiso, Pintor, entonces, que bien, estimado Víctor, concentradito, concentradito, bajen, descarguen, la aplicación, de Ovación Radio Colombia, en Play Store, los invitamos, para que también se suscriban, a nuestro canal en YouTube, Ovación Deportiva Colombia, escucha todas nuestras transmisiones deportivas, a través de nuestro canal de YouTube, Ovación Deportiva Colombia, y el fanpage, Ovación Deportiva Colombia, dale like, a nuestra campanita, y suscríbete, Ovación Deportiva Colombia, más pasión, más deporte, más deporte, más deporte, la tienen pelado, la pelota, para Fernando Uribe, que sale, con el balón, a ver, Ferchito, Ferchito, metió el balón, tocó, 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 para Román, va a llegar el primero, ahí pues, se la filtraba bien, el caribonito, y el arquero, Andrés Marmolejo, salió, pero quedaban fuera de lugar, quedaban fuera de lugar, el jugador, de millonarios, era Fernando Uribe, el que quedaba, en fuera de lugar, que usted no quede fuera de lugar, escuchando, la señal de triple W, Ovación Radio Colombia, punto com, viene Román, Román, Román con la redonda, retroceso de la marca, toca Brasil en Vega, este mete para Macalester Silva, acá por la zona derecha, prende la moto, prende la moto, prende la moto, y papá no alcanzó, no alcanzó, el cucador, el que corre, el que prende la moto, Emerson Rodríguez, y el balón se pierde, sobre la raya final, movimiento de puerta, la controlería alfa única, y la plaza de Olívar, de Tunja, con todos los medicamentos, más económicos, de la ciudad, aquí comenta, con Betplay, Víctor Urbano Bustamante, lo más lindo de Colombia, es el fútbol, apuéstale al fútbol colombiano, en betplay.com.co, y conviértete en un ganador, autoriza, fue el fútbol, Miren, esto se llama tener astucia, como se dice popularmente, la verdad es que Millonarios, está atacando muchísimo más, ahorita en esta segunda parte, pero lo que se está evidenciando, es que Millonarios, está recuperando muchísimo más, la pelota, durante esta segunda parte, en cambio, el Deportivo Independiente Medellín, también está haciendo, el mismo trabajo, sobre todo el despliegue rápido, de hombres, como el caso de Mier, y como el caso de Agustín Puletich, pintor, El Gran San, porque nadie sabe más, de moda mayorista, que El Gran San, estamos en Bogotá, Colombia, estamos en la 1010, calle décima, carrera décima, carrera décima, El Gran San, apoyamos la industria nacional, somos la industria textil, que mueve al país, y yo les voy a marcar el tiempo, señoras y señores, amigos oyentes de, Ovación Radio Colombia, nuestro canal, en YouTube, Ovación Deportiva Colombia, es tiempo de visitar, Revolución Testito de Telas, en el barrio Policarpa, la alquería, ahora estamos en la ciudad de Medellín, en el sector de Ayacucho, con Cúcuta, tiempo de juego, recorrido Colombia, Lancia, minuto, 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 minutos, quince, 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 quince minutos, quince minutos, quince minutos, segunda parte, y el marcador, El marcador Amigos oyentes Con Latimayor 73 años, esto está 0 por 0 Si lo tiene Millonarios Si lo tiene el Deportivo Independiente Medellín La plota la viene marcando por allí Ese Cadaví, el que sale con dominio del balón Andrés Cadaví Mete la redonda, toca para Moreno Murino por la zona derecha, filtra el balón Al medio, tocando para quienes Buscaba Matías Mierre, ahora la tiene por allí El jugador Rodríguez, mete el balón Filtra para nadie Recoge Juan Moreno en Millonarios Controgría al Fáunica En la Plaza Bolívar de Tunja con todos los medicamentos Más económicos de la ciudad Abrazo para la gente en Tunja Para Jairito Ruiz, para Héctor Becker García, Ulises Ortega Para todos los compañeros De los noventa y ocho punto tres cristales Estadio, balón que va Se pierde a la banda A la raya lateral Tribuna Occidental en el estadio Atanasio Girardo, minuto dieciséis Amigos oyentes, corresponde al equipo paisa Quien viene metiendo por allí El jugador Robert Harris El que mete la pelota Perdiendo la marca Más posesión para el equipo de los millonarios Tocando es Juan Moreno El que mete la redonda toca En corto Tocana para Andrés Chinas Chinas, mejor Tocando la redonda Viene Andrés Felipe Román Andrés Felipe con la pelota La va jugando, lo marcaron La quita el hombre del Deportivo Independiente Medellín El balón se va, se pierde Sobró la banda Ya se cobró rapidito Víctor Moreno Quitando la pelota Mete para quienes Descargó en corto Toca para Reina Reina con la redonda La va buscando la pisa Javier Metía la pelota Perdiendo la marca Tocando para acá David Sale Andrés Felipe metió el balón Tocando para Moreno Habla del equipo del Deportivo Independiente Medellín Mete la redonda Toca por la zona derecha Primer cuarto de cancha Ahí atravesando la ecuatorial Bien descargó Tocó para Reina Viene Reina Le tocan el pie de apoyo El árbitro estima Que hay falta Que nos volte a comprar La lotería de Boyacá Que un sábado De pobre De pobre Mi estimado Jairo Lo sacará Ahí viene el medallo Se viene el medallo Aquí por la banda izquierda Quien meter en el centro Y papá llegaba Víctor Morena Pero bendito Dios existe La zona defensiva De millonarios Y aquí se salvó El equipo del Biazul Con Med Ideas y Marcas Med Ideas y Marcas Soluciones inteligentes En publicidad Med Ideas y Marcas Marquillas y etiquetas Para la industria De la confección Publicidad en general Llámenos 313-896-4520 313-896-4520 Med Ideas y Marcas La falta árbitro Barriana al pelado Al número 25 de millonarios Emerson Rodríguez No lápito Lo que pasa es que Emerson Rodríguez También no levanta la cabeza Mi estimado Víctor Minuto 18 18 minutos Va como los caballitos Corriendo Mirando al piso Y aquí comenta Con Bedplay Víctor Urbano La solvencia de millonarios Es totalmente diferente Porque realmente lo que se está Evidenciando Es el tema En cuanto al tema De los pases El tema Del ataque Donde se está Evidenciando mucho Por ejemplo El tema De jugadores Como Emerson Rodríguez Que pues está Haciendo bien las cosas En el frente De ataque En el caso En el caso también De Fernando Uribe Y Cristian El Chicho Arango Que son jugadores Muy equilibrantes Dentro del terreno De juego En cambio El Deportivo Independiente Medellín Está buscando Pues la forma De poder Darle Riendas Al partido Que se está jugando Acá En el estadio Atanasio Girardot En la ciudad De Medellín Víctor Revolución Testil Todo lo relacionado Con telas De las mejores marcas En el barrio Policarpa Y La Alquería En Bogotá Colombia También estamos En Medellín Ayacucho Con Cúcuta Revolución Testil Identifíquenos Por nuestro logo Revolución Testil Con las mejores Estelas Ovación Radio Colombia La Número Uno Hay una falta Mi estimado Víctor Falta 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 Oiga Pero empecé a comprar La Lotería De Boyacá Lotería 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 De Boyacá Sábado De Jove Sacará Hay que ponerle La Lotería 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 Doctor Chaparro Lotería Lotería De Boyacá Sábado De Boyacá Muy bien Señoras Señores Hay que ponerle Sabrasura Estimado Víctor Hay que ponerle Rigura Viene André Felipe Cadavis Metiendo el balón Al medio Ahí primer cuarto De Cancha Descargó Tocó Al medio Gana ¿Quién es? Es Germán Gutiérrez El que metía la pelota Ahora la gana Matías Mier Abrió por la derecha Toca parada Reina Matías Zona derecha La viene manejando El equipo de deportivo Independiente Medellín El que gana Atrás El jugador David Loaiza Metiendo la redonda Allí por la derecha Sale Despachadito Ese Moreno El que toca el balón Para Cadavis Medellín parece que estuviera ganando el partido Se defiéndense Se defienden Ahí en zona defensiva Germán Gutiérrez El que viene metiendo la pelota Amigos oyentes Bien descargó Aquí por la banda izquierda ¿Quién recepciona? James Sánchez Toca la pelota La viene buscando El deportivo independiente Medellín La ha ganado por allí Moreno Tocando para James Sánchez Este mete para Reina Reina con la redonda La pisa Mier De nuevo para Reina Para James El que mete la pelota La pisa La tiene James Tocando el balón La viene manejando El equipo de deportivo independiente Medellín Señores Aquí por la izquierda ¿Quién recepciona? Germán Gutiérrez Metió el balón Descargó Un hombre que la viene marcando Es el jugador Sánchez Toca para Gutiérrez De nuevo para Sánchez Sánchez con la redonda Abre el campo La toca el medallo La toca el medallo La toca el medallo La toca el medallo Un hombre que la viene buscando Bien de Taquito Se la dejaron para Mier Allí por la derecha Sánchez Mete la redonda Ahí la va a meter La centro Uy papá Le pegó el Medellín Y la sacó La sacó el arquero de Villos La sacó Juanito Moreno Ese balón Llevaba veneno Bien le pegó Rafael Reina Señores La triangularon La tocaron La llevaron Y por la derecha Se la metió James a Reina Y el arquero Juan Moreno Bendito Dios Existe Juan Moreno Y aquí se salvó Millonarios Mi estimado Víctor Bustamante Con troquería Alfa única En la plaza Bolívar de Tunja Con todos los medicamentos Más económicos De la ciudad Víctor Y hay tiro de esquina Pintor Colombiano Es el fútbol Apuéstale al fútbol colombiano En betplay.com.co Y conviértete en un ganador Autorízate Bueno Téngalo en cuenta Ahí Téngalo en cuenta Ahí El tiro de esquina Se viene millonarios En la contra Macalister Macalister Uy papá Lo barrió Eso es para Tarjeta ¿De qué color? Tarjeta ¿De qué color? Para el número 26 Tarjeta amarilla Para el jugador Víctor Moreno Le pegó a Macalister Silva Falta 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 Que no puede comprar La lotería de Boyacá Que un sábado De pobre Lo sacará Lo barrió Lo barrió Lo barrió Como la viste ahí Víctor Se lo llevó este pelado Número 25 Del Deportivo Independiente Medellín Harry Eh Harry Robert Harry Sí señor Robert Harry Fue el que le cometió La falta Justamente Al número Eh 25 A Sí 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 Harry A Macalister Silva Pintor Como usted mismo Lo acaba de referenciar Al número 14 Le cometió la falta fuerte Una falta bastante Intencional Por parte de este jugador Del Deportivo Independiente Medellín Y de ahí lo que se derivó Fue La tarjeta Amarilla Para el conjunto El Deportivo Independiente Medellín Ya el Deportivo Independiente Medellín Tiene dos tarjetas Amarillas Y dos tarjetas Y dos tarjetas Amarillas Para el conjunto De millonarios Pintor Vamos a marcar el tiempo Colombia Porque el tiempo es importante Con revolución Testito en telas En el barrio Ahora estamos en la ciudad Ahora estamos en la ciudad De Medellín En la Ayacucho Con Cúcuta Tiempo de juego Recorrido Colombia 24 24 24 24 24 minutos Se juegan Se juegan Se juegan En la segunda parte Y el marcador El marcador Con la de mayor 73 años Señoras y señores Esto está cero por cero Si lo tiene Millonario Cero tiene El equipo El Deportivo Independiente Medellín Se juega El partido De la fecha Número Cuatro No La última El último partido De la fecha Número cuatro Víctor Así es Pintor Se juega La fecha Número cuatro Es la última El último partido Con el cual se cierra Esta jornada Número cuatro Porque ya nos metemos Muy rápido El sábado Con la fecha Número cinco De la liga Bet Play T mayor Pero bueno Señor Va a haber un cambio Pintor En el Deportivo Independiente Medellín Y veo Y estamos referenciando En zona de traslado Al número 23 Leonardo Castro Pintor Leonardo Castro Y se va Matías Mier Creo que se va bien Matías Mier Se retira Evolución Testín Todo lo relacionado Con telas De las mejores marcas En el barrio Policarpa Y La Alquería En Bogotá Colombia También estamos En Medellín Ayacucho Con Cúcuta Revolución Testín Identifíquenos Por nuestro logo Revolución Testín Con las mejores Telas Ovación Radio Colombia La Número uno Aquí se presenta Una falta Peligrosa Señores Eso es para cartón Hermano Eso es para cartón Llegó el jugador Del Deportivo Independiente Medellín Lo barrió Este número dos Mire como se lo lleva Pero va más al balón Va más al balón Que al jugador Y la marcamos La señalamos Con la lotería De Boyacá De Boyacá Que un sábado De pobre Los Acanami Estimado Jairo En Medellín En Tunja Que nos Ve Nos escucha Lotería 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 Y hay Boyacá Sábado De pobre Sacará Ahí nos Escucha También a través De triple W Ovación Radio Colombia Punto Con Reclama Fernando Uribe Con esa chiverita Llegó Llegó con la chiverita Fernando Uribe A ver Don Víctor Así es Que le hacen Bueno Reclamos De esa falta Precisamente Hace un poquito Se me estaba yendo La La comunicación Pido Pido disculpas Estamos en vivo Estamos haciendo Teletrabajo En casa Edgar en su casa Yo en mi casa Entonces pues Ahorita se me estaba yendo La Se me estaba yendo La La señal De ovación Radio Pero bueno Ya regresé Gracias a Dios Bueno Ya llegó Ya llegó Ya llegó Hay tiro libre A ver Gamero No se desespere Ayer estuve Cumpleaños Felicitaciones Al profe Gamero 57 años También al profe Hernán Darío Gómez 65 Qué diferencia ¿No? 57 65 Puede ser El número De la SWIRT Para el día de hoy Con la lotería De Medellín La lotería De Boyacá Señores Va a cobrar Millonarios Quise decir El técnico de Medellín El que estaba De cumpleaños Va a cobrar El Vilperlaza A ver Arriba Viene el arquero Andrés Marmolejo Se levantó por los aires Antioqueños Ahora se viene a la contra El equipo del Deportivo Independiente Medellín Castro El recién llegado Castro La va a filtrar La va a filtrar No se la deje Uy papá Se la quitó Aparece el drone Viga Quita la pelota El balón se va Se pierde a la banda A la raya lateral Buen picadito De toma y dame Que sí Que no Que no La tiene el jugador Ame Sánchez El que mete el balón Ahí retrocede la marca Bien descargó Tocó 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 Para David Loaiza David Loaiza Abriendo el campo Toca para acá David Este mete la redonda Puña a correr Por la banda derecha Arbolea Bien arbolea Y una arbolea Va a meter el centro Bien la quita primero El hombre de los millonarios Y el balón se va Y se pierde a la banda Era Juan Carlos Pereira El que la quitaba señores Movimiento de costado Corresponde Al equipo del Deportivo Independiente Lo más lindo de Colombia Es el fútbol Apuéstale al fútbol colombiano En betplay.com.co Y conviértete en un ganador Autoriza ¿Sabe una cosa pintor? Todo lo que parece Indicar Y todo lo que es Se tiene que ver Mire de hecho Lo que está haciendo El Deportivo Independiente Medellín Está presionando más Por el tema Por el costado derecho Está presionando muchísimo También en la mitad De la cancha Hacia adelante Presiona muchísimo El conjunto del Deportivo Independiente Medellín Donde no le está costando Trabajo hasta el momento Cuando ya se va a preparar Una variante En el conjunto Albiazul Y es el número 17 Quien está En zona de traslado Y se trata Nada más y nada menos Que de Daniel Ruiz Con el número 17 Va a estar Se va a preparar El cambio Por parte del conjunto Albiazul Y sale Con el número 10 El Cristian El Chicho Arango El Chicho Arango Es el que va a salir Para Jairo Ruiz También Éxito Tocando la redonda Ahí la gana Ruiz El peladito Daniel La viene tocando Daniel A ver A ver A ver Mostrate papá Mostrate papá Tocando para Pereira Por la mano izquierda Mete el valor Hace el cambio Zona derecha ¿A quién busca? A ver Fernando Uribe La comete Fernando Uribe Lo pillaron A Fernando Uribe Comete la falta 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 Que no falte Comprar La lotería De Boyacá Que un sábado De pobre Lo sacará Saludo Para el gerente Del Gran San Tome Jansen Armando Estupiñán Estimado Jansen El Gran San Porque nadie sabe más De moda mayorista Que el Gran San Estamos en Bogotá, Colombia Estamos en la 1010 Calle décima Carrera décima Calle décima Carrera décima El Gran San Apoyamos la industria nacional El Gran San Somos la industria textil Que mueve al país Vamos a marcar el tiempo Colombia Porque es tiempo de visitar Revolución Textil Todo en telas En el barrio Policarpa Y la Alquería Ahora estamos en Medellín En la zona de Ayacucho Con Cúcuta Y un poco de juego Recorrido Colombia Minuto 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 31 31 31 Y el marcador El marcador Amigos oyentes Con La di mayor 73 años Cero tiene millonario Cero tiene Cero tiene El equipo de El Deportivo Independiente Medellín Viene Daniel El que mete la redonda Que sí que no Que no Que sí que no La viene buscando El equipo del Deportivo Independiente Medellín Quien sale por allí El pelado James Sánchez Mete la redonda Filtraba Iba buscando Abuletix Que hoy no le he visto Una de Abuletix Mete la redonda Por ahí una o dos Llegaditas La gana Reina Abriendo el campo Zona derecha Prendiendo la moto Viene Ávilo Aiza El que viene metiendo la pelota Profundiza Toca para Reina Reina Bien descarga Toca atrás Gana James Sánchez Metiendo la pelota Ahora la gana El jugador Moreno 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 con la redonda Hace la diagonal Primer cuarto de cancha Tocando para Cadaví Cadaví con la redonda Toca para Germán Gutiérrez De nuevo para Cadaví No sale de su zona El equipo del deportivo Independiente Medellín Tocando para Moreno Moreno con la redonda Se frena Que sí que no Que no Que sí que no Descargando para El jugador Andrés Cadaví El veterano El capitán Deja para su arquero Andrés Marmalejo Controquería alfónica En la plaza Bolívar De Tunja Con todos los medicamentos Más económicos De la ciudad Comenta Con Backplay Víctor Urbano Bustamante Minuto Treinta y siete Lo más lindo de Colombia Es el fútbol Apuesten el fútbol Colombiano Unbetplay.com.co Y conviértete en un ganador Autoriza Corrijo Corrijo Minuto Treinta y tres Corrijo Víctor Así es Minuto treinta y trece Daniel 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 Pégale Saca el remate Bien Cadaví Sacó el remate Mejor Macalister Silva Conectó Desde afuera Capitalizó Le pegó Con la derecha Subió la mano De derecha Del arquero Andrés Marmolejo Y se salvó El deportivo Independiente Medellín Señores Con droguería Alfaúnica En la plaza Oliver De Tunja Con todos los Medicamentos Más económicos De la ciudad Los comentarios Víctor Lo más lindo de Colombia Es el fútbol Apuesten al fútbol colombiano En betplay.com.co Y conviértete en ganador Autoriza Corrijo Si otro remate A esta altura El minuto treinta y tres Otro remate Por parte de la misma Calister Silva Remató justamente De pierna derecha Probando La media distancia Ya en varias ocasiones Han aprovechado mucho Este recurso El equipo Alvia Sur A lo largo de este Compromiso Pintor Un abrazo Para Albertico Vázquez Mi estimado Alberto Gracias por estar ahí Conectadito A través de la señal De Triple W Ovación Radio Colombia Que como vamos Cero para millonarios Cero tiene Cero tiene el equipo De el Deportivo Independiente Medellín Estamos llegando ya Al minuto treinta y cuatro Treinta y cuatro minutos Se juegan Y en la segunda parte El abrazo para toda la gente De Revolución Testil Todo en telas En el barrio Policarpa La Alquería Ahora en Medellín En la Ayacucho Con Cúcuta Revolución Testil Todo lo relacionado Con telas De las mejores marcas En el barrio Policarpa Y La Alquería En Bogotá Colombia También estamos En Medellín Ayacucho Con Cúcuta Revolución Testil Identifiquenos Por nuestro logo Revolución Testil Con las mejores telas Ovación Radio Colombia La número uno Gracias mi estimado Oscar Cantillo Herrera Aquí hay una falta Señora, señores Falta, falta, falta Que no va a comprar La Lotería de Boyacá Que en sábado De pobre lo sacará Lotería Lotería de Boyacá De Boyacá Solo de pobre lo sacará Don Hernando Vallejo El cañón del valle Ahí conectadito Buena transmisión Éxito Dios los bendiga Muchas gracias Mi apreciado Hernando Tocano Vallejo Tocando la redonda Allí por la zona derecha Venía Arbolea Que metía la balota El balón que va El balón que viene Un hombre que rebala Caen millonarios Lo tocaron Lo tocaron A Elvis Perlaza Falta tiro libre Falta, falta, falta Abrazo para Doña Patricia Ríos Patricia Para la bebé Para esa niña linda De Don Jairito Ruiz El abrazo Para la familia Ruiz En la hermosísima ciudad De Tunja Patricia Jairo Y la bebé La baby Pronto estaremos Por allí en Tunja Partido sabrosito De Toma y Dame Estamos con Panorama Radio Ahí conectadito Gracias mi estimado Jairito Tocando la redonda Viene Romana Contro gría alfa única In la plaza de Olívar De Tunja Con todos los medicamentos Más económicos de la ciudad Aquí por la zona derecha Viene Andrés Felipe Romana Metiendo la redonda Toca para Juan Carlos Pereira Viene Juan Carlos Pereira Metió el balón Filtró Podría correr al pelado Emerson Rodríguez Se va a meter al área Frenate papá Frenate papá Se la quita primero Andrés Cajavi Y el balón se va Se va Y se pierde A la roya final Señores Movimiento de Puerta Contro gría alfa Única en la plaza De Olívar De Tunja Con todos los medicamentos Más económicos de la ciudad Y comenta con Backplay Víctor el juvenil Urbano Víctor Urbano Lo más lindo de Colombia Es el fútbol Apuestan al fútbol colombiano En backplay.com.co Y conviértete en un ganador Autorízate el juego Bueno Antes de Sí señor Ingresa Jan Pineda Con el número Dieciséis Y ya le voy diciendo Quien se va Del compromiso Porque se me ha escapado Por ahí El cambio Víctor Reina Sí señor El número diez Javier Reina En el conjunto Deportivo Independiente Medellín El número diez Le confirmo el cambio Nuevamente Sale con el número diez Javier Reina E ingresa Con el número dieciséis Jan Pineda En el conjunto Deportivo Independiente Medellín Bueno ahí también Nos copian la señal En Triple W Panorama Radio Punto Online Señores Triple W Panorama Radio Punto Online Con Med ideas y marcas Med ideas y marcas Soluciones inteligentes En publicidad Med ideas y marcas Marquillas y etiquetas Para la industria De la confección Publicidad en general Llámenos Tres trece Ocho noventa y seis Cuarenta y cinco Veinte Tres trece Ocho noventa y seis Cuarenta y cinco Veinte Med ideas y marcas Med ideas y marcas Recuérdeme Víctor Por favor La próxima fecha Pero primero Aquí hay una falta Una falta Tocaron a Harris Al número veinticinco Del Deportivo Independiente Medellín Falta, falta Que no puede comprar La lotería de Boyacá Que un sábado De pobre lo sacará Va a cobrar El número seis En el equipo Del Deportivo Independiente Medellín James Sánchez Acomoda la redonda Señoras, señores Minuto treinta y nueve Uno para que Lleguemos al cuarenta Y esto es rapidito La cobró Jame Bien Se metía por allí Cadávit Ahora la gana el pelado Es Daniel Ruiz El que mete la pelota Pone a correr a quien A ver Emerson El que corría El que corría Emerson Rodríguez El balón se va Se pierde a la banda A la raya lateral A la raya lateral Buen picadito De Tomaitame Señores Que sí que no Que no que sí Le apuesta El técnico gamero A los juveniles Y obvio Ahí se protege O los arropa Con los veteranos Ya se mueve la redonda El jugador que venía por allí Pereira Metiendo la redonda La gana Ese Chinas Pierde la marca Se la filtraron A nombre del Deportivo Independiente Medellín A ver Bien primero Juan Morenito Juanito Moreno Que sale En la plaza de Oliver de Tunja Con todos los medicamentos Más económicos de la ciudad Y yo le voy a marcar el tiempo Porque es tiempo Mi estimado Víctor Urbano Justamante De visitar Revolución Testil Todo en telas En el barrio Policarpa La Alquería Ahora estamos en Medellín En Ayacucho Con Cúcuta El saludo para Ferney Castillo Gerente De Revolución Testil Tiempo de Juego Recorrido Colombia Cuarenta 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 En la segunda parte Y el marcador El marcador Con nadie mayor Setenta y tres años Señoras y señores Esto está cero por cero Cero tiene Millonario Cero tiene El equipo del Deportivo Independiente Medellín Y llegó Valencia El millonario Cambio Víctor Si señor sale con el número 20 Fernando Uribe En el conjunto Albiazul E ingresa con el número 16 Jader Valencia Pintor Jader no Jader Valencia Es el que ingresa En el conjunto Albiazul Pintor Jader Valencia Muy bien Señoras y señores Viene el pelado Vargas El que mete la redonda Un hombre que la venía quitando En el Medellín con la cabeza Partido sabrosito de toma Y da me queda al medio La recoge Loaiza Viene Loaiza Toca para Andrés Cadaví Cadaví con la histórica Mete el balón Toca para Moreno Por la zona derecha Primer cuarto de cancha Viene emitiendo la pelota Zona derecha Un hombre que la va a recuperar Es millonarios A ver Es el arrequero Juan Moreno El que va a meter Contra Gría Alfa En la plaza de Olívar De Tunja Con todos los medicamentos Más económicos de la ciudad Toca para Chinas Este tocaba la pelota Bien filtró Mete el balón La gana Emerson Rodríguez Perdiendo la marca La gana el deportivo Independiente de Medellín Germán Gutiérrez Retrocede la marca Andrés Normalejo Viene el balón Pierna derecha Arriba Por los aires Antioqueños Y el último que recoge Se llama El jugador Juan Pablo Vargas En el equipo de los millonarios Un comentario del partido Víctor Rubano Usamante Con 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 Lo más lindo de Colombia Es el fútbol Apuéstenle al fútbol Colombiano Unbetplay Punto com Punto com Y conviértete en un ganador Autoriza De cierta manera Millonarios Lo que se está notando Un poquito más Es el tema Del desgaste físico En estos últimos minutos Del compromiso También al deportivo Independiente Medellín Pero mire que de hecho Lo que está haciendo Millonarios Es está Aprovechando al máximo Los espacios Que deja El conjunto Del deportivo Independiente Medellín Donde empieza A bloquear Un poquito Lo que es el tema De la defensa Por parte del Conjunto De millonarios Pero mire Que de hecho El deportivo Independiente Medellín Lo que se está Reflejando ahora Es el trabajo Que está haciendo Como tal Los dirigidos Por el técnico Hernán Darío Gómez Pintor Revolución Testil Todo lo relacionado Con telas De las mejores marcas En el barrio Policarpa Y La Alquería En Bogotá Colombia También estamos En Medellín Ayacucho Con Cúcuta Revolución Testil Identifíquenos Por nuestro logo Revolución Testil Con las mejores Telas Ovación Radio Colombia La Número Uno Gracias Cantillitos Un abrazo Para Oscar Cantillo Herrera Señora Señores Minuto 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 Cuarenta y tres Para terminar El partido Cero para Millonarios Si tú tienes Cero tiene El Deportivo Independiente Medellín El balón Lo viene buscando Emerson Rodríguez Metió el balón Filtró Tocó Tocó Para este Pelado El recién llegado A ver Metí a la pelota Por la otra zona Ahora viene Daniel Ruiz Le va a pegar Danielito Pierna izquierda Capitalizó Conectó El balón Por encima El larguero Mayor Se perdió La opción Clarita Para Millonarios Bien le pegó Bien le pegó Este pelado Cuando se la filtró Se la colocó El jugador Macalister Silva Y le pegó Con la izquierda Probó La intención Vale Hay movimiento De puerta Controquería Alfáunica En la plaza Bolívar De Tunja Con todos los medicamentos Más económicos De la ciudad Con Ideas y marcas Señores El abrazo Para toda la gente Que copia la señal En Ovación Radio Colombia Escucha todas nuestras Transmisiones deportivas A través de nuestro canal De YouTube Ovación Deportiva Colombia Y el fanpage Ovación Deportiva Colombia Dale like A nuestra campanita Y suscríbete Ovación Deportiva Colombia Más pasión Más deporte A ver Pereira Pereira Pegale De afuera Pegale Pega Bien Pereira Conectó Balana Al rincón Tiro 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 de esquina Tiro de esquina Víctor Tiro de esquina Para el equipo De millario Quinto tiro De esquina Del compromiso Cuarto Para el conjunto Aga azul pintor Ideas y marcas Marquillas Etiquetas Todo para la confección Va a cobrar Daniel Ruiz El hijo de Don Jairo Ruiz Acomendando la redonda No Prefiere dejar para Elvis Perlaza No mentira No es el hijo de Don Jairo Ruiz Creo que es el sobrino Se va a cobrar La redonda La felica Vinny Perlaza Cobró Cobró Uy papá El balón que queda suelto Tividito Uno porque la viene quitando A ver A ver Pereira Pereira Pegale 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 Aquí por la derecha Vinny McAllister Mete el balón Filtró Emerson Emerson con la redonda La lucha La pelea No papá Esa no era Esa no era Emerson Aquí algo pito el árbitro Creo que se levantaba la bandera Algo pito el árbitro Aproveche Víctor Urbano Bustamante Con Revolución Testil Revolución Testil Identifíquenos por nuestro logo Revolución Testil Con las mejores telas Están pidiendo penal Están pidiendo penal Los de millonarios Y no miraron ni el bar Mi estimado Víctor Usted como la vio aquí Vamos al remate Quedan veinte segunditos Para terminar esto Ya usted analiza Lo que pasó en este partido Amigos oyentes El abrazo para toda la gente Que copia las señales En el mundo entero En este planeta tierra Lo largo ancho Y redondo Del bendito planeta tierra Viene Ginás Metiéndola redondo Toca para Steven Vega Por la banda izquierda Cuando el árbitro No se complicó señores El árbitro Keiner Jiménez Levanta la mano Señala terreno medio Y dice 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 Que el partido En el estudio Atanasio Girardot De Medellín Terminó Señores Terminó 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 El compromiso Amigos oyentes Terminá concluye Finaliza Cero millonarios Cero Deportivo independiente Medellín Salió bueno El partido Sobre todo El primer tiempo Atractivo Gracias a toda la gente Que se conectó Gracias a papito Dios Que nos da todavía La garganta Nos da la salud Y nos permite Estar aquí vigentes Relatando Bendito Sea nuestro Dios A él La gloria La honra Y la alabanza Mi estimado Víctor El resumen En breve Porque nos vamos A rematar Con Pedro El Escamoso 9.55 De la noche Víctor Un comentario breve Y nos vamos Lo más lindo de Colombia Es el fútbol Apuéstale al fútbol colombiano En betplay.com.co Y conviértete en un ganada Autoriza Muchas gracias Pintor Por su relato De estos 45 minutos De la segunda parte Donde el Deportivo Independiente Medellín Empata Cero por cero Ante millonarios Y sacan Un punto No más En la tabla De posiciones De esta liga De play de mayor Pues sí La verdad Un partido Pues que yo lo vi Pues Lo vi Muy cerrado El partido La verdad Un partido Muy complicado Sobre todo Porque ha tenido Grandes oportunidades En esta segunda parte Por parte del conjunto Albiazul Pero Para las personas Que llegaron tarde A sintonía Pues hacemos un poquito La síntesis del partido Si vamos al primer tiempo Al minuto 19 Juan Carlos Pereira Remata de media distancia Prueba de media distancia Nuevamente Luego había Una falta Que había cometido Por parte de Cristian Aranjo Al minuto 36 Y también Como se puede evidenciar A lo largo del compromiso También había una falta Que por ahí Buletich Le estaba Cometiendo En el conjunto De mí El conjunto Deportivo Independiente Medellín Sobre todo Un partido Muy atractivo Un partido Intenso Un partido Con Diferentes Opciones De gol Que se han visto A lo largo del compromiso Y ya Y ya está hablando En este momento Juan Carlos Pereira Píctor ¿Te gusta el punto? ¿Te gusta el punto O pudieron haber conseguido Los tipos De trabajo Que hicieron hoy En Medellín? Bueno Pienso que Venimos por la victoria Nos llevamos un punto Pienso que es muy Muy importante Para lo que viene Haciendo millonarios Que cada vez viene creciendo Nos viene implementándonos Buenos conceptos Y el equipo mejoró muchísimo A pesar del partido pasado Y bueno Seguimos creciendo Ya pensando En Pereira el domingo Y bueno En casa Concierto El tres puntos Lo necesitamos El cero para usted Fue importante Sí, claro Yo pienso que Es una cosa Que nos inculca el profesor Que Mientras los equipos Estén organizados Es más fácil Conseguir la victoria Entonces Pienso que el equipo Fue muy organizado Y Nos faltó de pronto Un poco de contundencia Un poco más De ser pulsantes Pero bueno Un punto rescatable Un abrazo Gracias Gracias a ustedes Hasta luego Gracias Juan Carlos Sí, señores Esas son las palabras De Juan Carlos Pereira El jugador de millonarios Con la Casaca Número veintiuno Pero bueno Les contamos Seguimos aquí Con el resumen Y ya Miramos a ver Si hay más declaraciones Por parte De los jugadores Del Deportivo Independiente Medellín Ya escuchamos al jugador De millonarios Pero bueno Un partido Pues muy atractivo Y ahí tenemos La voz del arquero Andrés Barbolejo Rescatar un punto En la presentación Sí, claro Creo que sumar Es importante Estos puntos Al final de cuentas Nos van a servir Están diciendo De muchos lados Que Medellín Está en construcción ¿Están absolutamente De acuerdo en eso Con la llegada De Juanani De los nuevos refuerzos Del equipo? Sí, claro Creo que el equipo Está en construcción Una idea nueva Sumamos Una gran cantidad De refuerzos Que por ahí Está incluyendo La idea del Profe Pero ahora Vamos en buen camino Bueno, me alegra El regreso Felicitaciones La figura del partido El jugador del partido Y que siga esto mejorando Bueno, a ustedes Muchas gracias Gracias Andrés Mosquera Marmolejo Así es, pintor Esa es la voz De Andrés Mosquera Marmolejo El arquero Del conjunto Deportivo Independiente Medellín Que pues También tuvo Su Salvó El arco Del conjunto Del rojo De la montaña Del poderoso De la montaña Pero bueno Continuando con el resumen Breve y rápido Les contamos Que también También cuando empezamos La segunda parte También había Una falta de Buletich Sobre el jugador Andrés Ginás En donde Buletich Le sacó Tarjeta Amarilla Donde el árbitro Perdón El árbitro del partido El señor Keiner Jiménez Del departamento De Keiner Jiménez Del Cesar Le sacó Tarjeta Amarilla Al jugador Del conjunto De Deportivo Independiente Medellín Agustin Buletich Y también Al minuto Treinta y tres De la segunda parte Estaba el remate De media distancia De Macalister Silve También en los últimos Minutos del compromiso Si lo vemos Como al minuto Cuarenta y cinco También había una oportunidad Clarísima Por parte Del jugador Juan Carlos Pereira Que también Se destacó mucho En el terreno De juego Sobre todo Esa media distancia Que le pegó Para poder Abrir el marcador Del partido Pero esta vez No se abrió El marcador En el compromiso Deportivo Independiente Medellín Y Millonarios No se sacaron Ventaja Hasta el momento Sobre todo Un partido Que yo lo vi Pues a consideración De muchas personas Muy Muy Cerrado Hasta el momento Listo Mi estimado Víctor Vamos llegando Al final De nuestra Transmisión Algo más Para ir cerrando Sí señor Si usted me permite Si tenemos más Si tenemos tiempo Vamos a recordar Las condiciones La próxima fecha Y nos fuimos Víctor Sí Próxima fecha Rápidamente Tres y cuarto De la tarde Tendremos Once caldas En Vigado Que pues Se jugará En el Palo Grande Manizales Cinco y treinta De la tarde El sábado Junior Contra Alianza Petrolera En el Roberto Meléndez En la ciudad De Barranquilla A las ocho de la noche Atlético Nacional Contra el Boyacá Chicó En el Atarazo Girardot El domingo Siete de febrero Tendremos Dos de la tarde Millonarios Deportivo Pereira Con la ayuda de Dios Transmitimos ese partido A través del micrófono De Ovación Radio Colombia Luego a las cuatro De la tarde Deportes Tolima Contra Independiente Medellín Luego a las seis Y cinco de la tarde Patriotas Boyacá Contra el Deportivo Cali Tendrá transmisión De Cristal Boyacá Noventa y ocho punto tres FM Y a las ocho Y diez de la noche De la noche Jaguárez de Córdoba Contra Independiente Santa Fe Tendrá también transmisión De Ovación Radio Colombia Y el lunes Tendré Ocho de febrero A las ocho de la noche Atlético Bucaramanga Contra la equidad Y águilas doradas Y águilas doradas Contra el Deportivo Pasto Será el nueve de febrero Será el nueve de febrero A las siete Y cuarenta de la noche Mejor dicho El día El periodista Víctor Bueno Víctor Muchas gracias Por su trabajo Compañero Dios lo bendiga Un abrazo para toda la gente Que se conectó con nosotros A través de triple W Ovación Radio Colombia Panorama Radio La emisora de Don Jairito Ruiz En la hermosísima ciudad de Tunja Los comentarios de Víctor Urbano Bustamante Agradecimiento a nuestros patrocinadores A la audiencia Por supuesto que son Que son Lo atractivo de nuestra transmisión La audiencia Señora y señores A papito Dios Que nos dio la oportunidad De estar por acá Señora y señores Mi nombre Edgar Peña Doña Torres El pintor del gol Director de Ovación Deportiva Colombia Y la directora De Ovación Radio Colombia Doña Clara Yurley Ángel Andrade Don Jaime Santana En las estadísticas Dios los bendiga Que la pasen bien Disfruten rico Y que tengan una noche Muy pero muy feliz Somos Ovación Deportiva Colombia Desde Bogotá, Colombia Desde Bogotá, Colombia Para el mundo Transmite Ovación Radio Colombia Con una señal que contiene toda la vibración del deporte en la red Ovación Radio Colombia Noticias, música, debate, entretenimiento Una estación online de la organización Med Ideas y Marcas Ovación Radio Colombia Más pasión Más pasión Más deporte Ovasión Deportiva Colombia Ovasión Deportiva Colombia Ovasión Deportiva La fiesta del deporte en tu radio Grita, baila, juega, grita, comparte la pasión del mundo Ovasión Deportiva Un equipo comprometido por el deporte Grita en la pasión Grita en la emoción Es un ganador Ya no lo holden Me tocaba En la próxima ¿Suspenda por el deporte en la jukemedia?